Listo, yo ya estoy en vivo Estoy en vivo, pero no se ve nada Se ve toda la pantalla negra No, ya está, ya estoy ahí en vivo Vale, yo le voy a dar también aquí a emitir, a emitir en directo Y ya está Vale Yo ya estoy, hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Vamos a darnos unos minutos, lo normal que suceda, que se conecte a alguien Ya tengo 10 personas Te digo que esto funciona a cualquier hora, es magia Entonces, 18, 21 ¿Cómo vas tú en tu canal? Vale, creo que acabo de abrir, ya voy a abrir Hola, ¿qué tal? Kenneth Abarca, saludos hasta Costa Rica Cristian Pérez, saludos Rodolfo, Mauricio Huelgas, saludos también Julio Bunsen, dice, qué bien juntos Salim, presente Pedro Fernández, desde Montevideo, Uruguay Soy Nelson, dice, pero se llama Pedro Alex, saludos Alex, desde Chile Bastián, saludos también hasta Chile Desde Granada, es uno de los tuyos Andy Bello de Sousa J. Sánchez, ¿cómo estás J. Sánchez? No te vimos ayer en el curso ¿Qué pasó? Alberto León, saludos también David Fernández, saludos hasta El Salvador Está conmigo José Manuel Arrechera De la Taberna del Motor Para platicar con todos ustedes acerca de De esto que les apasiona tanto Si bien en mi canal yo no inicié Con un tema concentrado en los aceites de motor La verdad es que es algo que Que mueve mucho a la gente Que se tiene mucha curiosidad Y como suele ser La operación de mantenimiento Más frecuente en tu auto Pues siempre está la preocupación En cuanto a ¿Qué aceite utilizar, José? En cuanto a ¿Puedo cambiarme de marca? Preguntas que me hacen Y que ya las iremos charlando Tu punto de vista Mi punto de vista Cosas como ¿Me puedo cambiar de viscosidad? O otras Una que a mí me parece muy graciosa Y perdón que Que se los diga Pero es que me parece Muy gracioso El hecho de cambiar Es que estoy usando mineral Y quiero cambiar más sintético ¿Cuáles son los pasos? Y yo digo Pues sácale uno Y ponle el otro Pero Sí Parece Puede ocurrir a veces Si es un motor Que no lleva un mantenimiento Muy bueno Sí, un motor muy viejo Vamos a pensar Un motor Que ya lleva Vamos a pensarlo así Tengo 120 mil kilómetros, José Tengo 120 mil kilómetros Eso está nuevo Y Hay que cambiar el chip Yo creo que Sí De Sudamérica Y Sudamérica Creo que A lo mejor estoy yo equivocado Pero creo que tenéis la contención Que un motor Que tiene 100 mil kilómetros Ya está viejo Sí Así es la cultura por acá De hecho Allá venden Aceite para vehículos Con alto kilometraje A partir de 100 mil kilómetros Digo Pero si 100 mil kilómetros Es nada Es un invento Es un invento americano Oye Pero Mi pasaje Tiene 300 mil kilómetros Y en banco Dio más potencia Que en la que declara El fabricante Oye A ver Hablando de tu pasat Hablando de tu pasat 300 mil kilómetros ¿Cuántos cambios de aceite Ya le hiciste En 300 mil kilómetros? No, pero Yo es que lo compré Usado de segunda mano Yo llevo ahora mismo Dos cambios de aceite Llevo Nada más Y Entonces ¿Cuántos kilómetros Has acumulado? Ese vehículo ¿Cuántos kilómetros Has recorrido En tus manos ya? No mucho Sobre 15 mil Aproximadamente No mucho Porque yo al principio Sí que es verdad Que durante un tiempo Cuando me mudé De trabajar de ciudad Sí que hacía Mil kilómetros a la semana Pero ya dije Nada Me mudo al lado del trabajo Y ahora Uso el coche Dos veces al mes O menos No lo uso Ok Prácticamente Eso Eso Lo uso para hacer Viajes Largos Y eso sí Pero no No lo uso Muy poco Muy poco Entiendo Ya recientemente Le he hecho el segundo Cambio de aceite Pero mira En 15 mil kilómetros Ya le cambiaste dos veces El aceite Le hice el primer cambio Cuando lo compré Porque no sabías En principio El anterior propietario Sí Lleva el cambio Pero en principio Sí lleva un buen mantenimiento Porque le hice El de la caja de cambio Salió limpio Y el de motor Relativamente limpio Y le hice el cambio Y ya luego Eso lo he aguantado Lo aguanté 10, 11 mil kilómetros Y ahora hace poco Que le hice otro cambio de aceite Hace un mes Y le habré hecho Unos dos mil O algo menos Es que tuve un viaje A Valencia también A Ball Race Que es un evento de drill Ya Y ahí sí me he hecho Casi mil kilómetros Aproximadamente entre y de a vuelta Y Pero vamos Yo cada 10, 12 mil kilómetros Le cambio el aceite A todos los coches que he tenido Y al coche de mi padre Al coche de mi hermana Cada 10, 12 kilómetros Lo cambio Ok No, es que no me compensa Si lo tengo que cambiar Más pronto que tarde ¿Para qué lo voy a tirar más? Sí Definitivamente Pero es que ese es el tema Que pasa Ahora Si en mil kilómetros Bajo ese estilo de manejo Bajo ese programa de mantenimiento Está muy bien Pero ahora ¿Qué pasa? Voltea a ver este escenario Este escenario americano Cambiar el aceite Cada año Independientemente de las condiciones climáticas ¿No? Aquí las fábricas te dicen Cambiar el aceite cada año O en el caso de Volkswagen Aquí en México Volkswagen pide cambios de aceite Cada 15 mil kilómetros Sí Utilizar un auto Bajo las condiciones Tan severas de operación Que hay aquí En el tráfico Congestionamientos Humedad muy alta En algunos casos La altura sobre el nivel del mar La altura En una zona muy alta Ok Yo estoy a 2700 metros Estoy a 2700 metros Ahí tu motor Da menos potencia Que lo que daría A nivel del mar Ahora un combustible Que todos desconocemos La calidad del combustible Bueno aparte de la calidad del combustible La sufre Contiene menos oxígeno Sí Contiene menos oxígeno Y la combustión es más errática No se quema tan bien el combustible Y genera más suciedad Y el aceite se sucia más rápido Así es Va todo ligado Entonces imagínate El nivel de avejentamiento Digámoslo de esta manera De un motor Bajo estas condiciones Tan terribles de uso Cien mil kilómetros Mexicanos Yo que estoy aquí Pues quizá no son los mismos Cien mil kilómetros Sin problema Lo que pasa es que allí también Me he encontrado muchas situaciones Gente a lo mejor Que se ha comprado Un Mazda nuevo Sí México Algunos países Holindantes Países de Centroamérica De Sudamérica Un Mazda nuevo Que recomienda 0W20 Va al taller Al primer cambio de aceite Aquí le decimos Concesionario Aquí creo que le dicen Agencia Y le meten 20-50 mineral A un Mazda nuevo Que recomienda El manual 0W20 Y le dicen Es que como hace calor Vamos a poner 20-50 Sí, sí Porque Y entonces le está Cortando la vida Le está cortando la vida Al motor Entonces Si ya de por sí Tenéis el problema Del combustible Que tiene mucho azufre Y eso hace Que la reserva alcalina Del aceite Se reduzca mucho más rápido Porque el azufre En combinación Con temperatura Y oxígeno Se convierte En distintos tipos De ácido Y el más conocido Es el ácido sulfúrico Que es corrosivo Exacto Y ahí la reserva alcalina Que tiene el aceite Para esos ácidos Que se generan Y neutralizándolo Pero claro La reserva alcalina No es infinita A raíz de que Ya la reserva alcalina Está por debajo De la acidez Que tiene el aceite El aceite Se va volviendo Más ácido Pues ya llega un momento En que ese ácido Empieza a atacar el metal Sí, definitivamente Y todo lo que Entonces En En Vuestro país Con la altura Y el nivel del mar Si tampoco Se pueden tener Accesos a aceites Buenos de calidad Espera Espera Te cuento Esa es otra historia Esa es otra historia Que resulta que En una agencia O concesionario Te dan aceite mineral Entonces Estirar un aceite mineral Hasta diez mil O quince mil kilómetros Menos Menos Claro no Eso sería ya Algo en plan Sintético O semisintético Una base grupo tres O un bajo Hasta unos quince mil Una base mineral En vuestras condiciones Cinco mil kilómetros Exagerando Cinco mil Exagerando No traes cuenta No traes cuenta Porque en vez de ahorrarte Dinero en un aceite Y tenerlo que cambiar Cada cinco mil kilómetros Gásate un poquito Más de dinero En un aceite mejor Que ya aparte El motor va a ir más protegido Y lo cambias Sobre los diez mil Ocho mil quinientos Siete mil Pero lo de meter un mineral A día de hoy Es absurdo Absurdo Porque Completamente 100 euros en un aceite Que tiene aceite Bueno y más o menos Vamos a poner Que el cambio Todo el euro Está equivalente Ya valen casi lo mismo Por treinta Por treinta Treinta y cinco Ella tiene aceite Muy decente No super top Pero aceite Que cumple perfectamente Ah sí Pero es que este Un mineral O un aceite reciclado Que también lo he visto Me ha pasado Ayer Una foto De De Creo que es una tienda De recambios De Estados Unidos Bueno Una gama de catálogos De aceite Impresionante Y aceite reciclado Aceite reciclado Que valía Diez dólares La garrafa de cinco litros Diez dólares Yo jamás Yo jamás le pondría Aceite reciclado Y O sea Ese reciclado Porque La empresa Si que utiliza Aceite reciclado A ver Aquí por ejemplo En Europa Los talleres Tienen la obligación De todo el aceite Que cambian En los vehículos Tienen que dárselo A una empresa Que se dedica El reciclado De aceite Aquí también Aquí también Esa es la idea Que no se puede Desechar De manera libre Ese reciclado De aceite Si se mete En una torre De destilación Se recicla Completo Pero Los aceites Que venden Que indican Que es aceite Reciclado Lo único que hacen Es centrifugarlo Para eliminarle Las materias Más pesadas Lo centrifugan Lo filtran Lo filtran Y le meten Un Un chute Un jeringazo De un paquete De aditivos nuevos Pero yo no sé En cuanto a la azufre Es que la azufre No lo puedes quitar Centrifugándolo Toda la azufre Que ha ido acumulando Y hay partes De Suciedad Y contaminación Del aceite Que por mucho Tú los filtres O los centrifugues No se los va a quitar No, no Definitivamente Y que tampoco Teniendo aceites Normales Por unos 30 Incluso desde 25 euros Que ya tienen aceites Que cumplen Yo nunca pondría Un reciclado Ni un mineral Entonces Un motor Con 100 mil kilómetros Utilizando aceite mineral Debería haber tenido Al menos 20 cambios De aceite Sí Ok Pero resulta Que el concesionario Dice Cámbiaselo Cada 15 mil kilómetros Independientemente Del tipo de aceite Porque Yo le digo A las personas Para mí Hay dos tipos De mantenimiento Automotriz El que cuida La garantía Y el que cuida La garantía Y cuida el auto ¿Cuál quieres? Obviamente El segundo Es más costoso Porque es lo que Tú comentas Necesitamos Hacer cambios De aceite Cada 5 mil kilómetros Porque el concesionario Dice Este es el aceite Que debes usar Tiene la etiqueta De mi marca Independientemente De la calidad Que tenga Es el que tienes Que utilizar Porque En este momento Eres mi rehén Y no puedes Cumpla la garantía Exactamente Aquí igual Sí, sí, sí Yo les digo A esas personas Tú no eres No es tu cliente Es tu rehén Porque vienen A la fuerza Entonces Los rehenes Pues Cambian el aceite Cada 15 mil kilómetros Un aceite Que hace 10 mil Ya no funciona En lugar De hacer 20 cambios Hicieron 6 cambios Y pues Obviamente Ese motor Tiene un déficit De 15 cambios De aceite Y quizá Esa sea la razón Que nos ha llevado La verdad Que no he visto Que haya un estudio Pero que nos ha llevado A que motores Y eso sí Lo he visto José Manuel Motores Que a los 60 80 mil kilómetros Empiezan con problemas De ruidos Empiezan con problemas De Sí Y que hay que mandarlo A rehacer Exactamente A mí me han escrito Usuarios Tengo un motor Con 70 mil kilómetros Que lo he tenido Que rectificar Y meterle a los nuevos O sea ¿Cómo es posible? Pues ya Eso se hace aquí A motores que tienen 400 mil 500 mil kilómetros Incluso hay motores Que llegan a más Bueno Ya no se va a ver Pero los antiguos Mercedes Que llegaban al millón de kilómetros Ah, sí, sí, sí Y ahora ha salido Hace poco también Un Passer Del modelo del mío Un alemán Ajá Que ha hecho Un millón de kilómetros Un millón de kilómetros En gasolina Diesel, diesel Ah, ok Aquí el diesel Si son vehículos Mi coche, por ejemplo Tiene una autonomía Si hace una conducción tranquila Con el depósito lleno Que son unos 62 65 litros No recordará bien Mil Si va Como se suele decir Aquí pisando huevos Muy despatico A 1300 kilómetros Le hace Con un depósito Ok Con 65 litros Sí O sea Te está dando Casi 20 kilómetros Por litro Son pasados De consumo Claro Es que aquí Miramos Litros Por cada 100 100 kilómetros 4 litros Y poco A día de hoy Hay coches Que son más eficientes Que el mío Pero ¿Qué pasa? Que los vehículos nuevos Los depósitos de combustible Son muy chicos Sí, sí El tamaño Yo tengo un depósito De 35 litros 40 litros Y a dónde Está en la gasolinera A dónde llegas Con eso Muy poco que gaste Claro La autonomía se reduce Pero sí En un vehículo diésel Así Una berlina Es relativamente fácil Superar los mil kilómetros De autonomía Sí Eso en tu G37 Ese no lo hace Tu mil kilómetros De autonomía No, no, no No, mira En el G37 Yo tengo un rendimiento Si te lo manejo En litros Por cada 100 kilómetros 13 litros Cada 100 kilómetros 13 litros Un V6 atmosférico De la antigua escuela Es lo que tiene Sí, 13 El que quiere sonido bonito Tiene que pagarlo Y si vamos a la camioneta No sé si has visto La camioneta Que es Es un motor 6.4 litros 6.4 litros O sea Es un camión Es un motor De un camión Ese Tengo un rendimiento Cuidando Cuidando el rendimiento 6 kilómetros Por litro Que eso debe de ser En litros Por 100 kilómetros Unos 20 litros Cada 100 kilómetros O 20 y tanto Sí Así es Como 24 Lo que puede gastar Bueno Es que una camioneta Aparte tiene la aerodinámica De una caja de zapatos Que es cuadrada Sí Ese diseño nunca pasó Por un túnel de vientos No los conoce No Y eso es algo Es cuadrada Sí Es una Pero como tiene mucho motor ¿Para qué necesita aerodinámica? No la necesita De hecho te puedo decir Que ese vehículo pesa 2.5 toneladas 2.5 toneladas Pesa ese vehículo El G37 Pesa 1.7 toneladas Le pesa al culo A la G37 Al 370 y 350Z También le Sí Son pesados Son vehículos pesados El único defecto Entre comillas Es que le sobran Kilos Un par de cientos de kilos Sí Ese es el problema De esos autos Son muy pesados Pero aún así La SUV La camioneta Es más rápida Que el G37 O sea Lleva el doble de motor Sí Tiene dos motores Pues Y volviendo Ahora Espérate Me has comentado ¿Qué pasa? La primera pregunta Que no hemos quedado Que no hemos ido del tema Venga Si estás usando un mineral Y pasa un sintético ¿Qué ocurre? Puede haber un aumento De consumo de aceite ¿Por qué? Los aceites sintéticos Y sobre todo Se lleva éster El aceite que se le añade Tienen más capacidad De detergencia ¿Qué puede ocurrir? No es que el aceite sintético Te vaya a romper el motor Eso no va a ocurrir nunca Pero sí Un fallo Que tiene el motor Te lo puede sacar a la luz ¿Me explico? Puede ser que tenga Un retén Que esté ya Arrajado Cuarteado Pero La propia suciedad Lo tapó Que se ha formado Está haciendo de tapón Sí Y entonces No pierde El motor No fuga O una punta O algo que La propia suciedad Está haciendo de tapón ¿Qué pasa? Le pone un aceite sintético Limpia ese tapón Y ese retén No es que te lo haya roto Es que te ha sacado La avería de ese retén Te la ha sacado a la luz Porque entonces Si va a A poder Perder por ahí Lo mismo en segmentos O anillos Claro En motores que están muy mal Que se le ha hecho Un mantenimiento Pésimo O nulo Lo que puede ocurrir Pero tiene que estar El motor O sea El propietario Tiene que ser Muy dejado Con el mantenimiento Del vehículo Que si Si ha llevado aceite mineral Le pone un aceite sintético Si tiene lodos El motor por dentro Que lo remueva O truya la chupona Del aceite El tamiz Que lleva Donde absorbe el aceite Y que gripe el motor Pero esos son casos Muy 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 extremos Yo tengo Me quiere sonar Un usuario Que es de Chile Si Y me quiere sonar Tiene un Citroën 2 caballos ¿Sabes el vehículo este Que es súper antiguo? El Citroën 2CB Ajá Si Que es como De cartón Redondo Si Eso se diseñó Por los años 20 o 30 Lleva un motor Bicilíndrico Bicilíndrico Refrigerado por Airboxer Este sí Que lo ha reconstruido Con Juntas nuevas Y demás Lleva juntas de papel Incluso La goma Por aquella época No estaba todavía No existía Muy desarrollada Y Y La ha puesto Redline Ajá Y está en un grupo Y además Redline WT Que es De competición Y Y él está Bueno Dice que jamás Ha visto funcionar Motos tan redondos Como ahora Y que está en un grupo De club De propietarios De Citroën Y demás Y que mejor suena Que digamos Es la envidia del grupo Porque suena redondo Y cuando ese motor Se diseñó No existían los aceites sintéticos Estamos hablando De ese motor Ese diseño Comenzó por los años 20 Años 30 Luego se paró Por el tema De la guerra mundial Y todo eso Y luego Retomaron el El proyecto Pero vamos El motor Es un motor básico Y lleva Posiblemente Si no el mejor De los mejores Aceites sintéticos Del mercado Con mayor concentración De éster y pago Que existe Y funciona perfecto O sea Que no hay problema Sí, no, no hay problema Necesito usar sintético En un vehículo Antiguo Claro Salvo Que haya tenido Muy mal mantenimiento Y tenga mucha suciedad Dentro O que ya presente Síntomas Y que Que la propia suciedad Esté Haciendo de tapón Sí Y está el tema Entonces Pero esos son casos Muy concretos Si tú quieres Cambiar de mineral A sintético No es necesario Pasar por un Semisintético O sea Puedes dar el brinco Es que yo lo veo Como si le estuviéramos Dando de comer Al auto El tema de Sintéticos Simisintéticos Muy ambiguo Sí En Estados Unidos Hubo una denuncia Entre Creo que Fue Castrol Y ExxonMobil Sí Y lo ganó Castrol De plan Un aceite base HP ¿Cuál era la queja? Se puede etiquetar Como 100% sintético Sin embargo En Alemania Hubo también Denuncias Con Motul Creo que Motul Es Unmobil O tal Y en Alemania Solo se puede etiquetar Un aceite 100% Sintético Si contiene Pau Y Ester En altas Concentraciones Ok Alta concentración A partir de ¿Qué porcentaje? Unos semisintéticos A quien le pregunte Te puede decir Que es aceite mineral Mezclado con sintético Es Es Que tiene ese concepto Es lo más conocido Sí Que le han añadido Un aceite base mineral Básicamente la gente Lo entiende como eso Es que el semisintético No existe Al uso No se puede explicar Una cosa es sintética O no lo es Claro No puede ser semi No Entonces El semi Se lo han inventado Un poco Para Entre comillas Es la magia Del marketing Para que la gente Crea que es un sintético O te ponen Tecnología sintética Eso Eso es lo que Te quería comentar Aquí Hay aceites En México Que dice Tecnología sintética Y a menudo Me preguntan Oye ¿Qué es un aceite De tecnología sintética? Y digo Es que Es un engaño Pero ¿Cómo te lo explico De forma Yo he llegado a ver Un Repsol mineral 20W50 Que no sé A quien Genio del marketing Se le ocurrió Ponerle Tecnología mineral ¿Qué parte del mineral Tiene tecnología? O sea Es que eso Es contradictorio No puede Claro La gente lee Tecnología Bueno Esto ya tiene que ser Si tiene un aceite Si tiene tecnología Tiene que ser bueno Aunque sea mineral Esos tipos de marketing Sí, claro Yo sigo creyendo Que un aceite Que de verdad Es sintético Tiene que contener Pao o éster Que al menos La suma De los dos compuestos Formen el 50% De la De la base Entiendo Si no Ya no Es un 100% Sintético ¿En qué se convirtió? Que no quiere decir Que sea malo Que no quiere decir Que todo va en función Del precio Pero está Aparte De esa manipulación Que te digan Tecnología sintética Quiere decir ¿Qué exactamente? Para ti ¿Qué quiere decir Tecnología sintética? ¿Has probado algún aceite Que diga tecnología sintética? Yo no lo he probado todavía Hay uno aquí en México Que se llama Quaker State Propiedad de sal Así es Que el modelo El modelo SXTR Pro Primo hermano de Pentoio Exactamente Ya todos Son la misma familia El mismo grupo El modelo SXTR Pro Ellos dicen Su eslogan Fíjate su eslogan Dice algo así como Blinda tu motor Por 20 mil kilómetros Porque tiene tecnología sintética Entonces Espera Un segundo Que me dicen Que no se te escucha En mi canal Que no se te escucha a ti Ah Ese es un buen punto Que se pase en el mío Sí 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 Esa podría ser una opción Porque Directamente Yo luego Mi Lo que haré Mi directo lo borraré Para A ver Para los que está ahí En el A ver Déjame preguntar a los míos Déjame preguntar acá La verdad que no les he hecho Mucho caso A ver Estamos aquí media hora Y no nos oigo a nadie Ah Dice Miguel Arreglen el audio Por favor Yo también abrí los dos canales Dice Cristian Déjame ver Qué me dicen a mí del audio En el Ajá En el caso de mi canal Cuéntenme Veo que dice Viva Motul Alguien dice por acá Saludos desde Guerrero Saludos desde Dan Ah no sé qué es Dan No llegó Mi clase de geografía Hasta allá Alan Lira Cómo estás La taberna La taberna Se oye muy despacio Me dicen Entonces voy a tratar De A ver Como es la primera vez Que lo hacemos Voy a Voy a Mejor si puedo Ah Espera La fuente de audio Creo que lo puedo poner Captura Entrada De audio Captura A ver Voy a cambiar yo la posición De mi micrófono Díganme si mejora El audio De De José Manuel Bueno Dicen de la taberna Como que Captura el audio De su escritorio Para reproducir sonido Con música voz A ver si ahora va A ver Veamos si Si puede Creo que A ver Déjame ver Yo Coméntame por favor Cómo está el audio Ha mejorado el audio O no José Manuel Alguien Hay quien te dice Juan Manuel Hay quien te dice Arrechera Hay quien dice La taberna O sea como que No muchas personas Conocen tu nombre No sé por qué Pero A ver si Comentar Ahora sí se oye Perdóname Es que sabes Lo que he puesto Que tenía que configurar En el OBS El audio que yo escucho Que se emita también A través del OBS Y eso no lo había configurado ¿Dónde Dónde le picaste ahí? Vamos a ver si yo puedo Mejorar Es añadir la fuente Esto de las carpeticas Que no hemos estado peleando Antes de Iniciar el directo Y Es Capturar Salida de audio Y te dice que Se va a reproducir El audio Que tú recibes En el escritorio Captura de salida De audio Ya está Por defecto Dispositivo Por defecto Lo tengo Todo por defecto Y Cierra la pestaña Porque creo que no te da La opción de darle a aceptar Ni nada Ok ya está Vamos a ver No se mueve la barra Pero Quizá A mí me dicen Que ahora mismo Los de mi chat Que sí que te oye Ya se escucha Ok a ver Veamos No hemos tirado Luego esto lo editamos Bueno es que llevábamos 20 minutos aproximadamente ¿Cuánto dura 20 minutos? Sí ya llevábamos Ya llevábamos Los primeros 15-20 minutos Lo escucháis en su canal Es que es la primera vez que Hemos utilizado este sistema Vamos a Hay a fallo técnico Yo es que no estaba leyendo mi chat Lo vamos a perfeccionar Mira a mí me dice Hugo Yo estoy en la taberna Se oye bajo a José Y bien a César Llevamos 20 minutos Hemos perdido 20 minutos de audio Ahora bajo el de car El sonido se escucha bien Ahora se oye bien a Rechera Volvamos a comenzar Dice Andrei Si me pudieran comentar Si ya mi audio mejoró Digo yo me retiré el micrófono No me lo retiré donde lo tenía Pero yo espero que Son cosas del directo Como de televisión Me dice Escucho bien Y mi conexión es básica Dice Oscar Armenta Creo que ya Creo que ya mejoró el audio Entonces Yo espero que ahora sí De cualquier manera Por mi parte seguro que he escuchado Porque antes no te oían nada Ya Si antes no me escuchaba Se han tirado 20 minutos Que solo te veían Pero no te oían Sí, yo solo Pallo mío Pallo mío Muy grande Es que no No controlo yo la aplicación esta Y como era la primera vez Ok Bastián No pasa nada No pasa nada Una pregunta para Bastián Bastián Se escucha bien José Manuel Y me escucho bien yo Digo Bastián Él ha estado mucho tiempo Dice Se escucha muy bien En la bocina Bose Dice Pablo Audio semisintético Sí, bueno Para los que no te han podido ir Que están en mi canal Básicamente Estábamos comentando El tema de utilizar Un aceite mineral O sea Un aceite sintético En un vehículo Que se ha estado usando Aceite mineral No hay problema No hay problema alguno Los dos Bueno Solo puede haber algún tipo de problema Si ese motor ha llevado Cero mantenimiento Y tiene el lodo por dentro Y está el motor Carne de desguace En ese caso No hace falta Hacer experimento Que siga con mineral Hasta que se muera el motor Pausa 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 ahí tantito Pausa ahí tantito Para las personas Que no son especialistas técnicos ¿Cómo pueden saber Si su motor está sucio O no está sucio? Como para dar ese paso De decir Adiós aceite mineral Venga el aceite sintético Pero ¿Cómo sé Que está sucio O no está sucio? Levantando la tapa De balancines Ya te puede hacer Una idea De cómo está ¿Cómo se tendría que ver? Hombre Lo suyo es que Se vea color Normal Que se vea el color Si es de aluminio De la aleación Que sea El árbol de leva Balancines Y todo lo que se ve De la culata y tal Color normal Ok Podríamos decir Un color amarillento Ajá Un color amarillento Es que se ha excedido Un poco con los intervalos De cambio Ok pausa Pausa Que tú vas muy rápido Pausa Que tú vas muy rápido Ok Dices color normal Yo podría decir Que el color normal Es como el color De una moneda ¿Estás de acuerdo? Es que no conozco Tus monedas Nunca he ido a Europa ¿Sabes? No, sí Aquí hay de cobre Y hay dorada De níquel Mira Esto es una batería Sí Esto es como una Esto es una batería Que tengo aquí a la mano Para mí Cuando tú dices Color normal Yo entiendo Que el metal Se tiene que ver De este color Como una moneda Aquí en México Tenemos monedas Como una de 50 centavos No de las monedas Amarillas De las monedas Que son como este color Como este color Que tengo aquí Eso sería para ti Color normal Y para mí también Ahora Vamos subiendo El grado de dificultad Si el motor se ve así Si está así de limpio Puedes cambiarte El aceite sintético Sin temor Puedes dormir tranquilo Ahora El siguiente paso Que decías Se va a poner De color amarillito Y esto quiere decir Que el metal Este metal Que les mostraba Es como si le pusieras Una capa de barniz Transparentoso Pero amarillento Es que es barniz Eso es barniz Exactamente Ese es el término Es barniz Pero podríamos decir Que se ve como un color Ámbar Si conocen el ámbar La joyería de ámbar Es como si cubres En ámbar Las piezas metálicas Se empiezan a ver Como Como si Como Como la cerveza ¿No? Sí Como si estuviera cubierto Por una cerveza Tipo No sé ¿Qué cerveza tomas? Bueno Hay una que a mí me encanta Se llama 1906 Pero creo que solo Se comercializa aquí Seguramente Porque nunca había escuchado Paulanes Internacional O franciscanes Ya Internacional por allá Pero sería como una cerveza ¿Conoces la cerveza corona? Sí Claro Si se pone como de color Cerveza corona El metal Podríamos decir Ya no recibió Tan buen mantenimiento ¿Estás de acuerdo? Se ha cedido un poco En los intervalos de cambio Pero todavía podrías cambiar El aceite sintético Sin mayor problema Porque remover ese barniz Incluso a mano Es bien complicado Es más Ese barniz ¿Sabes dónde? Se puede ver también José Manuel En la bayoneta Para medir el nivel del aceite Si son metálicas Del mismo color Que estamos comentando De este color Si son metálicas También se Se tuestan Es decir Se cubre de ese colorcito De barniz Y ahí lo podrías ver Y más que nada En las curvas Donde esas bayonetas Dan las curvitas Ahí se acumula ese depósito Y si está ahí Está en todo el motor Pero Es tan difícil Remover el barniz Que difícilmente Valga la redundancia Se podría utilizar A lo mejor Un aditivo flush Antes del cambio Que puede ayudar Podría ser Se puede utilizar Sí Y ya luego Bueno Y ya después de Si se empieza a utilizar Aceite Y acortándole los intervalos Es posible Que poco a poco Se vaya limpiando Es posible Que los propios Aditivos detergentes Del aceite Que le vaya añadiendo Y no estirando Que se puedan limpiar Pero bueno No es No es malo como tal Si lo tiene Estoy convencido Que es que Cualquiera Para los suscriptores Abre y se lo van a encontrar Así Porque suele ser normal Exacto Sobre todo Lo típico Cambios cada 30 mil kilómetros O dos años Y cosas así Puede pasar Pero bueno Entra dentro De lo normal No es grave Para nada Pero vamos Al siguiente nivel El siguiente nivel Yo ya no recomendaría Ya es Mira ese motor Ya está Por morir Entonces dale un buen Dale un buen morir Sigue utilizando El mismo aceite Ya no le muevas Que sería Depósito de lodos ¿Estás de acuerdo? Que ya Que lo puedes coger Con la mano Exacto Ya puedes meter el dedo Y sientes el lodo Le limpias con las manos Y lo quitas Entonces Eso sí ya está muy grave No va a haber Desde mi punto de vista No hay aditivo Que lo limpie Ya tienes que remover Todo ese lodo Pero ya hay que Desensamblar el motor Es decir Si ya ves tu motor Así Con ese lodo Ay No Pues ya Ya ¿Qué te digo? Disfruta lo que queda De esos días De ese motor No cambies a sintético A lo mejor Lo que es No está dañado el motor Al uso como tal Hombre No va a estar como Un motor nuevo Que nunca le ha pasado eso Pero Claro Hay partes que han sufrido Seguro Seguro Ya no es aceite Es como Es como una grasa Más que aceite Es grasa Ya lo que se ha formado ahí Y no lo va a remover Ningún líquido Porque No Eso no Milagro no es aceite Si exactamente Entonces Podríamos concluir Con esta primera pregunta Que ¿Puedes cambiar de aceite Mineral a sintético? Si puedes cambiar Lo puedes hacer De un solo paso Lo puedes hacer De un solo paso No tienes que ir Cambiando Yo pienso en esto Cuando voy al veterinario Y le quiero cambiar La comida al perro Me dice Vela mezclando Poco a poco Poco a poco Dos tercios Un tercio Luego mitad Y mitad Pero este no es un perro Este es un auto Lo puedes cambiar No Este no se tiene que adaptar Lo va a pillar bien Si no No le cae de peso Pero Como comenta José Manuel Tengan precaución En En esas En esas Señales De mal mantenimiento Si tu motor Está clarito Por dentro Cámbialo Y Y sé feliz Depósitos de De barniz No tienes Mayor problema Pero bueno Si te habla Que el mantenimiento No fue muy bueno Pero si ya tienes lodos Definitivamente No te cambies De aceite Porque si podrías Tener el problema Que nos comentaba José Manuel Hace unos minutos Se destapa Se limpia Por dentro El motor Empieza a tirar aceite Empiezas a perder compresión Y no fue el aceite Realmente no fue el aceite Y puede gripar el motor Si se obstruye La La chupona De la bomba de aceite Exactamente Lo voy a traducir A español Latino El motor El motor se puede amarrar Es decir Deja de girar Normalmente El motor Está girando El cigüeñal Gripar Es un término Que significa Se traba el motor Se detiene el cigüeñal Y ya no lo Ya no lo vuelves a mover Con nada Tienes que desarmar Ese motor Se va a tapar Lo que nosotros Conocemos como coladera Es decir La toma de aceite En la tapa del cárter Está una toma de aceite Que es la que aspira el aceite Y lo lleva a la bomba Pero si hay tanto lodo Que removió el aceite Gracias a que es muy bueno Porque tiene muy buenos Aditivos de detergentes Va a haber tanto lodo ahí Que se tapa esa coladera Te queda sin aceite Y eso es lo que comenta José Manuel Lo que sigue es Se amarra el motor Se gripa Se detiene Y se acabó tu motor Pero la culpa No la tuvo el aceite sintético Lo tuvo Los años de uso O de mal uso De ese motor De mal uso Exacto De mal mantenimiento De mal mantenimiento Usar aceites De muy mala calidad También Entonces Eso es Eso es lo que está sucediendo Y ahí Voy a brincar A otro comentario Y ahorita Platicamos este punto Y después le damos Una repasada A lo que dice la gente ¿Tú qué opinas? Y déjame Yo voy tomando mi nota De en qué minuto Vamos cambiando 36 En el 3640 Ok ¿Qué opinas? Hay personas que me dicen Oye es que yo utilicé Tal aceite La marca que sea Y me salió muy bueno ¿Cuánto tiempo Consideras José Manuel Que va a pasar Para que veas Si realmente Ese aceite salió bueno O salió malo Normalmente lo utilizan Un cambio de aceite 5 mil 10 mil kilómetros Dicen Pues me salió bueno ¿Tú crees que en 10 mil kilómetros Te das cuenta Si ese aceite Vamos a pensar Que es un aceite malo ¿Causó daño En 10 mil kilómetros? ¿Lo vas a poder notar? ¿O cuántos kilómetros Crees que pasarían Siguiendo utilizando Ese aceite malo Ese aceite feo Para que te des cuenta Que no fue una buena idea Como norma general Aceites malos A día de hoy Ya todos los aceites Pasan En mayor o menor medida Unos controles de calidad Y aceites malos Como tal Que yo haya visto Que digo Esto no se lo pongo A mi motor No he visto ¿No? Todos te van a cumplir En principio Si es la viscosidad Que recomienda El manual de usuario De Incluso Y Incluso si no es la norma Pero si es la viscosidad En principio Por muy sencillo Porque más que malo Podemos hablar De aceites sencillos Por muy sencillo que sea Va bien Perjudicar En un cambio de aceite No En un cambio de aceite No No va El motor No Puedes notar Que es O más ruidoso O mayor consumo O bien de combustible O bien de aceite Pero Dañar Como tal No No va a tener Ningún Problema Ahora Si cambias De un aceite Sencillo A un aceite Mejor Si puedes notar Una mejora En el funcionamiento Es decir Pues Que le baje Un poco El consumo De combustible Que haga menos Ruido El motor Sobre todo Al arrancar En frío Por las mañanas Que normalmente Algunos motores Si se quedan Arriba Un poco secos El motor Hasta que se llenan Los taques O el tensote De la cadena De distribución Hacen ruido Que fluya Más rápido Algunas veces Incluso Que a la hora De darle un poco De zapatilla Al coche De pisarle Que suba un poco Más rápido De revoluciones Que lo notes Como más suelto Eso si se puede notar Eso si se puede notar Pero claro Cuando a ti te dicen Como has comentado Que le ha salido bueno En que sentido Que no se le ha roto El coche Exacto Yo creo que Un cambio de aceite En 5 o 10 mil kilómetros No vas a notar Del daño En mi perspectiva José Manuel Creo que tienen que pasar Unos 60 mil kilómetros 80 mil kilómetros Yo creo que son Muchos cambios de aceite Para que Para que no notes Si hubo un daño Porque Es común Y lo comentabas En el tema de Mazda Que los mismos Concesionarios Agencias Distribuidores Suelen utilizar Viscosidades incorrectas Que Ellos escudan Obviamente La maquinaria Está bien diseñada Cuando revisas El manual De usuario Te dice Aceite recomendado 0w20 Pero puedes usar 530 1030 1540 O sea Porque tan tan Mi recomendación es Utiliza la más pequeña De todas las que te dice Utiliza la menor viscosidad Quédate con esa O sea Las demás Pueden funcionar Pero Eso lo hacen Los fabricantes Porque Claro Ellos tienen que tener en cuenta Que el coche Se va a comercializar En muchas partes del mundo Donde No hay acceso A toda la gama de aceite Hay países Bueno aquí mismo En España 0w20 Hasta hace no mucho No se podía conseguir Y vehículos japoneses No es cosa de ahora Lo llevan recomendando Casi 20 años Honda Honda ya recomendaba 0w20 En un modelo De Honda Accord Que salió al mercado En el 2002 Pero en el 2002 Aquí en España Tú ibas a un taller O a una tienda A pedir 0w20 Y la cara De la tienda Tenía que ser un poema Porque eso no No se conocía Ni había catálogos Y no había nada Pero siempre Es interesante usarla Claro Por eso te dan El abanico tan grande Y dices Bueno Si no puedes encontrar 0w20 Tienes esta alternativa Pero claro La eficiencia de combustible Y todo eso Se va a la porra Toda la tecnología Que ha invertido Mazda O cualquier fabricante En que sea un motor Que consuma poco Y tal La pierde Uy Precisamente En los comentarios De Youtube Había una chica Una Recording in progress Una chica Sí Que me ha preguntado Dice Tengo un Kia No sé qué modelo es No me he quedado El modelo Que me ha dicho Que era del 2019 Que qué me parecía No sé qué modelo De 15W50 De aceite Y yo me he quedado Guau Tu vehículo No recomienda eso Estoy con seguro Y se lo he comentado Digo Tu vehículo Recomendará 0w20 0w30 O 5w30 En algunos países De Centroamérica Y Latinoamérica Y tal 10w30 Si se utiliza Bastante Aquí en Europa El 10w30 Solo es para motos Pero vamos Que ella me estaba Preguntando Por un 15w50 Digo Guau No O sea No te recomiendo ninguno Pero seguramente Algún mecánico Algún amigo Alguien le ha dicho Como hace Galorta Y un vehículo Del año 2019 Si se lo pone De seguro Le va a perjudicar No en el primer Intervalo de cambio Pero poco a poco Exactamente Van a pasar Muchos kilómetros Van a pasar Muchos kilómetros Hasta que te des cuenta Que pues no era La mejor selección No era la viscosidad Adecuada Sí Y ya no está El usar un aceite No un aceite Super top Un aceite Un poco mejor Del que llevas No es que te va El motor Aguantar toda la vida Pero Durante esos kilómetros Vas a tener Una calidad de rodadura Que es lo que yo suelo Decir Que la gente No comprende La calidad de rodadura La gente no lo valora O no lo sabe valorar ¿Qué es eso? Que el motor Consuma poco combustible Que haga poco ruido Que no vibre Yo tengo un caso Una experiencia En un amigo Que eso Hasta él Se quedó fascinado Tiene una furgoneta Una Renault Kangoo No sé si haya Se comercializa Sí, la conocemos De los primeros modelos Además Motor De Renault K9K 1500 DCI Que es El motor Que más ha vendido Renault El motor 1510 Es muy sencillito Muy básico Pero es muy duro Y él siempre le echaba Lo más perrero Él además Es jardinero Y de De lo mismo Que le echaba A las máquinas agrícolas 1040 1540 Pues se lo echaba Y ya está Y no pasa nada Y el coche no rompía Porque lo admitía Y una vez me comentó Oye mira Tú que entiendes Del tema de aceite Que me puedes decir Tal Que sea barato Y que lo pueda conseguir Aquí en la tienda del pueblo Digo Un motor 540 Sencillo Un motor No sé si era el XC O Es un modelo sencillo No es No es un aceite Que yo te pueda recomendar Pero es como quería Lo más básico Y que fuese mejor Que lo que estaba usando Ya con eso valía Pues nada más ponerlo Dos cambios Que notamos Uno de ellos Una vibración En la tapa que lleva En la tapa que lleva Protector aislante Encima del vano motor Que siempre estaba vibrando Dejó de vibrar Pero incluso Lo que él se dio cuenta La palanca de cambio Dejó de vibrar Que estando en punto muerto Siempre vibraba Se movía mucho Tú lo ves Se quedó quieta Y dice Tengo la furgoneta 10-15 años Y jamás he visto yo La palanca de cambio Quieta A ralentir Estando en punto muerto Y es un cambio de aceite De usar Lo peor De lo peor ¿Qué marca usaba? A usar un simple 5W40 Normal Sencillo Pero Ya una base HC No minerales Ni cosas raras O sea Eso es calidad de rodadura Para mí El no tener vibraciones Dentro del coche O la Pues Simplemente con un cambio de aceite Que a lo mejor Él sigue usando Su aceite que usaba Antes De aceite agrícola Y el motor Le dura toda la vida Posiblemente Pero la calidad de rodadura En esos kilómetros Y es tan complicado ¿No? José Manuel Porque no lo puedes medir O sea Por ejemplo El tema Digo Seguramente Con muchísimos equipos Lo puedes medir Pero esa percepción Que te da Lo siento Más ligerito Hay personas que dicen Es que siento el auto Como más ligerito Como que sube más rápido De velocidad Pero no lo puedes medir Se vuelve tan Subjetivo Yo por ejemplo Sí hago mucho Cuando pasa un coche Que sé que lleva un motor Como el mío O muy parecido Que lo llevan muchos vehículos todavía Y lo oigo Y digo Hace más ruido que el mío Lo escucho en un semáforo Y digo Suena peor Suena peor Es que ya estás muy clavado En ese tema Ya para estar Ahí sí me doy yo cuenta Yo arranco Lo ahora el mío Y dentro de que Un diésel Y un motor ya viejo Y tecnología vieja Suena bien Suena Casi como nuevo Ya La verdad que sí Que tampoco te tienes que ir a aceites De los que uso yo Yo porque soy muy friki de eso Hay aceites más sencillos Que cumplen perfectamente No te voy a decir Que hasta de 120 euros Cada vez que cambia el aceite Pero Yo que a mí Yo tengo la suerte Que a mí el aceite Me lo regalan Entonces yo puedo elegir Pero claro Si yo lo tuviese que pagar No diría el aceite Que yo utilizo Sí No me puedo permitir Un sueldo normal En una casa Cambiar el aceite Cada 10.000 kilómetros Y gastarte 120 euros Cambiándolo tú En tu casa Ojo Que hay gente Que va a un taller A un concesionario oficial Y le cobran 300 o 400 euros Sí Sí Los precios son elevadísimos Entonces Mis 120 euros Es un regalo Y de seguro No le ponen el aceite Que llevo yo No le van a poner Yo he visto así Facturas que cobran Hasta 30 euros 40 euros Un litro Un litro Un litro En un concesionario oficial Sí Eso Eso es pasarse Pues que era Un Ferrari Un Lamborghini No, no Cualquier coche Un Mercedes normal Pero ya con años Y que le han puesto Un aceite normal Sí Pero lo Lo cobran Muy caro Ahorita que hablas De Mercedes Me trajiste a la mente Una Una plática Que tuve Con un fabricante De aceite Estuve en una exposición En la ciudad De Guadalajara Tú también tienes Guadalajara Bueno, la tuya Es la original Aquí hay Guadalajara Sí, yo fui a la Guadalajara Que es la copia Para la copia La copia china De Aliexpress No, no Otra Guadalajara Otra Guadalajara Porque tenemos Guadalajara Tenemos Mérida Tenemos este Todas las copias ¿No? Entonces Platicaba yo con un Con un Con pentosín ¿Tienes pentosín Allá? Eh Creo que En aceite de caja de cambio Dirección asistida Y todo eso Sí Y en aceite de No lo sé Pero creo que sí Creo que sí Que hay algo En aceite de motor también Pero me suena más En tema Aceite de caja de cambio Transmisión Dirección asistida Aceite hidráulico Para las suspensiones Neumáticas Que van por aceite Ok Las suspensiones Hidroneumáticas Sí, sí Como Citroën Sí que me suena Sí Sí, pero aquí en México No hay Citroën Digo, en algunos países He visto Citroën Creo que en Argentina Hay Citroën Pero aquí no tenemos Pero platicaba con ellos Me dicen que tienen 30 años en México La verdad es que yo Casi nunca los he visto Pero hay muchas personas En México Que sí me preguntan Oye, ¿qué tal sale el pentosín? No lo sé No lo he utilizado Pero les comenté ahí En la expo Y les dije Oye, quiero probar tu aceite O sea, la gente Me lo pide mucho Entonces, ¿vamos a hacer algo? ¿Vamos a hacer una colaboración? A mí me piden mucho, sí Y pruebo el pentosín A ver, ¿qué tal jala por acá? Y algo que me decían ellos Es Sí Vamos a probarlo Pero Hay diferentes categorías Por decirlo de una manera Que aquí en México Nos enfocamos mucho en API O sea, aquí estamos clavadísimos Con API ASEA Lo utilizamos muy poco Hay muy poca información ASEA es de aquí de Europa Sí, ASEA es de por allá Hasta en francés Que no me lo sé en francés Qué significa ASEA Pero me lo he de aprender algún día Y lo que me decían ellos es Pero vamos a hacer una selección correcta de aceite De acuerdo a la norma del fabricante Me decía Consíguete un Mercedes Y te doy un aceite Que tiene Que te tienes que comprar un Mercedes Para hacer la prueba del aceite Para utilizar La aprobación Mercedes Dos veintinueve punto cero cincuenta Y no sé qué O sea La La cincuenta y uno La cincuenta y uno Sí, la aplicación Específica Y eso me despertó una duda Y dije O sea, es verdad Hay fabricantes de aceite Que dicen Cumple la norma Ford Ford FMVSS O en este caso La Mercedes Dos veintinueve O la Volkswagen Quinientos dos Quinientos tres Ta 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 Entonces me despertó la duda De ¿Será que realmente Esos aceites Están Perfectamente diseñados Para lo que pidió Ese fabricante Y el resultado Va a ser superior A que si yo Para un Mercedes Vamos a pensar Un Mercedes Dos mil Quince Le pongo APSN Y yo diría Pues un APSN Le debe calzar bien Un APSP Le debe calzar mejor Pero ¿Qué pasa si yo utilizo El aceite pentosin Que cumple con la Dos veintinueve Punto? Me entró esa curiosidad Y dije A ver Vamos a empezar A utilizar los aceites Pero a ese nivel De precisión Sí Donde Realmente el producto Satisfaga la necesidad De ese fabricante Y quiero ver Si realmente Hay un resultado superior ¿Tú qué opinas de eso? Las normas En el Noventa y nueve Por ciento De los casos Es un pedazo De negocio Millonario Que tienen Los fabricantes De vehículos Con los fabricantes De aceite Sí Porque si yo soy ¿Quién le cobra a quién? ¿Quién le cobra a quién? La marca de aceite Tiene que pagar Al fabricante Para poder decir Que su aceite Homologa La norma BMW O la norma Mercedes Tiene que pagar Cantidades Ocenas De hecho Exxon Móvil Móvil 1 Está peleada con BMW Y ahora A día de hoy Ningún Móvil 1 De la gama En Móvil Tiene distintas gamas Móvil 1 Está peleada con BMW No ha querido pasar por el aro Y ningún aceite Móvil 1 Homologa de manera oficial La norma BMW LL04 ¿Quiere decir Que tú le pones Móvil 1 A un BMW Y se va a romper? En absoluto Aquí en Europa Como hemos comentado Está ASEA ASEA no es un organismo Ajeno a los fabricantes ASEA lo componen Los fabricantes ASEA Está Volkswagen Está Ford Está Honda Está Ferrari Está Hyundai Está BMW Y de hecho Cada 3-4 años El que es director De ASEA Es un representante De cada marca Ya Entonces yo sé ASEA está en Francia ¿De acuerdo? Para determinar Y no te sabría decir Pero sí que Vamos Sé que Que son De hecho Te voy a mirar ¿Quién forma ASEA? Te voy a decir Todos los fabricantes O sea No son ajenos A Lo que pasa Que ocurre Que de ahí Ellos no se llevan dinero Sí No son fabricantes De sandías O sea Son Digamos que Estipulan unas especificaciones De De cómo tiene que ser Tengo la ASEA Además tengo por aquí Para llegar a donde voy a llegar De hecho ASEA Aquí lo tengo Por aquí ASEA Company Europea Automotor Sí Asociación de Constructores de Motores Europeos Lo forman BMW DAF Daedler Ford Ferrari Honda Hyundai Ibeco Jaguar Land Rover Mercedes Renault Toyota Volkswagen Y Volvo Ningún americano Es que es ASEA Es europeo Pero mencionaste asiáticos Mencionaste asiáticos Sí Asiáticos Sí hay Asiáticos Sí hay Esto es lo raro O sea es europeo Pero sí entraron los asiáticos Sí Pero no entraron los gringos Luego está API Por ejemplo Que es estadounidense Así Y luego está también ILSAC La norma ILSAC Que son las tres principales Que ahí si hay un mezcladero mundial de marcas Lo que pasa ILSAC son principalmente aceites ahorradores de combustible Es la idea ILSAC no va a saber nunca un 50W40 con norma ILSAC Siempre va a ser un 30 con bajo HTHS Y dentro de su viscosidad a 100 grados va a ser muy bajita Son ahorradores de combustible Pues que ocurre Que claro Esos miembros que forman a CEA Dicen Leche Voy a sacar una norma específica para mi motor O para mi gama de motores Como la de Mercedes y tal Y le cobro a los fabricantes de aceite Que quieran etiquetar mi norma Yo en el manual de usuario voy a poner Que tiene que usarse esa norma Para que el propietario del que me compre a mí mi coche Busque un aceite que cumpla esa norma Y yo por otro lado Como al fabricante de aceite Le voy a cobrar Por utilizar mi logo Gano siempre Porque tú si no entiendes de aceite Tú vas al que cumple la norma Que te dice el manual de usuario Claro Si tú ves un aceite Yo te puedo decir Mucha gente Dentro de que el normal es comprensible Que si yo le digo Este aceite es cojonudo Pero no cumple la norma de su coche Dice no, no me vale Ahora bien ¿Cómo se homologa un aceite con una norma? De Mercedes De BMW De General Motors De la que sea Los fabricantes de aceite Muy, 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 muy poco O casi ninguno Hace realmente Pruebas de desgaste en motores No tienen ellos ese laboratorio No lo hacen ¿Quién lo hacen? Los fabricantes de aditivos Los fabricantes de aditivos Son los que más dinero invierten En probar En motores Sus paquetes de aditivos ¿Qué ocurre? Pues yo soy un fabricante de aceite O yo mismo mañana Abro una empresa de aceite Entonces A ExxonMobil Le compro el PAO Por ejemplo Y a Croda Que otro fabricante que hay Le compro el Ester Y yo lo mezclo Aquí en mi casa En mi cocina Vale Ahora quiero homologar La norma BMW LL04 Para ese aceite Hablo con el fabricante de aditivos Infinium Por ejemplo Es un fabricante de aditivos Que es propiedad de ExxonMobil Y de Shell Ellos Ya te venden un paquete de aditivos Y además el aditivo Se llama 6080 Tiene un código 6080 O 6080A Y te dice La propia Infinium Con este paquete de aditivos Diluido al 13% Puedes homologar ACAC3 BMW Dotto 951 BMW LL04 Grupo Volkswagen 504 507 GM Dexos 2 Todas ellas Ahora bien Que uses el paquete de aditivos Este no quiere decir Que automáticamente Tenga reconocida la norma Tienes que llamar A BMW A Mercedes Y decirle Oiga que yo tengo un aceite Que le he puesto este paquete de aditivos Tal ¿Cuánto me cobran ustedes Para que yo en mi aceite Ponga que cumpla su norma? Y ya a negociar ¿Cuánto? Y a soltarle dinero ¿Cuánto cobrarán? Pero que un aceite Me encuentro en muchos casos Por ejemplo A veces he recomendado un aceite Para BMW El móvil uno SP5W30 Por ejemplo Que es un aceite Que yo he recomendado muchísimo Cumple Grupo Volkswagen 504-507 Mercedes-Benz 22951 22952 General Motor GM Dexos 2 Que todos ellos son ACAC3 Que se basan todos en ACAC3 Y no cumple la norma de BMW Y la gente me dice Ay es que me da miedo Charlo Es que no cumple la norma de BMW No te de miedo Es que ese mismo paquete de aditivos Vale para homologar Todos los aceites Con esas características Lo que pasa Que esos móviles No ha llegado a ningún acuerdo Con BMW Pero lo puede utilizar Sin problema Y de seguro Es mejor aceite Que muchos otros No por hacer publicidad De móvil uno A mí móvil uno No me da la duda Pero ya te digo Que es mucho mejor aceite Que muchos otros Que sí que te indican Como lo hagan la norma La norma no da calidad La norma No determina La calidad del aceite La calidad del aceite La determina La base La propiedad de física Y el paquete de aditivos El que te cumpla La norma del grupo Volkswagen La que tú quieras O tal No es sinónimo De calidad en el aceite Es sinónimo De que el fabricante Del aceite La paga la marca Para poder etiquetarlo Y todas las normas De fabricante Todas las normas De fabricante Se basan en ASEA En API Y en ILSAC De ahí no se pueden salir Nadie No hay un fabricante Que haga una norma Que sea Buah Está diseñada exclusivamente Para este motor Un motor está diseñado Para trabajar Con un tipo de viscosidad Y unas propiedades físicas Independientemente Que sea Castrol Selmotul Que es otra leyenda urbana O creencia Que tiene la gente Es que dice No, es que Renault Por ejemplo Me recomienda El El No sé cuántas Porque es el aceite Con el que se ha diseñado El motor Eso no No tiene sentido ¿Qué pasa por ejemplo Con esa misma Teoría Que se basa la gente Ahora que Volkswagen y BMW Antes trabajaban Con Castrol Y ahora se han pasado A Shell ¿Qué ocurre con la gente Que dice No, es que el motor Se ha diseñado con Castrol ¿Ahora qué va a pasar? Ya ha cambiado el motor Nuevos diseños del motor Pues el tema De las normas Yo A ver Desde aquí tampoco Quiero que la gente Se ponga loca A hacer experimentos Y demás Si el aceite Cumple la norma Bien Ahora Que no la cumple Pues si Eres un poco Usuario Un poco avanzado En el tema De aceite Y comprendes Las propiedades Que tiene el aceite Lo que es la norma Te va a dar Igual Yo Mi coche Por ejemplo No homologa La norma Que me recomienda El manual De usuario Y te digo Yo que El aceite Que yo llevo El mix Que yo llevo Mucho mejor Que el 99,99% De los aceites Que sí Comologa en esa norma Porque la norma No da calidad La norma dice Que cumple Unas características Pero que En cuanto a viscosidad Ceniza Y poco más Pues mira El tema de las normas Que el que de Pentosinta Ya ha dicho Que han hecho Un aceite específico Para Mercedes No es cierto Voy a jugar el juego Bajo sus reglas Ese aceite funciona Igual de bien en Mercedes Ese aceite va a funcionar Igual de bien O igual de mal En un Mercedes En un BMW En un Volkswagen Exactamente Voy a jugar el juego Bajo sus reglas Para verlo Desde esa perspectiva ¿Sabes? Digo En los análisis Que he estado haciendo En mi canal Pues es un uso Muy específico Alguien me escribió Una vez José Manuel Y me decía Algo así La información Que estás diciendo No es correcta O sea Una sola prueba No determina Si un producto Es bueno O es malo Digo Estoy completamente De acuerdo contigo O sea Yo nada más Estoy haciendo Una prueba En estas condiciones De uso En esta ciudad Con esta contaminación Con este combustible Con este usuario Y yo no busco Decir la verdad absoluta Pero estoy aportando Mi granito de arena Y tenemos más información De la que teníamos antes Nada más O sea Tómala O déjala Pero yo no busco Dar la verdad absoluta Lo que funciona aquí A esta altura Puede que a nivel del mar No va a funcionar Exactamente igual O en otro país Eso ocurre por ejemplo Con los Incluso tanto Con los aceites De laboratorio De aceite usado Ajá Porque Cada motor No degrada El aceite igual Ya de por sí No degrada Lo mismo un motor De gasolina De inyección directa Que uno de inyección indirecta Teniendo la misma cilindrada La misma carrera Los mismos potencias Los mismos todos Simplemente Porque sea Uno inyección directa Y otro indirecta Degrada el aceite Diferente De acuerdo contigo Pero es que ya aparte El tipo de combustible El tipo de uso El desgaste acumulado De ese motor La temperatura Donde Los kilómetros Que tenga el motor Aquí ahora Por ejemplo No sé si allí Los vehículos Equipan un filtro De partículas Allí en México A lo mejor Como soy unos bandoleros No No existe eso aquí Es más Bueno Yo veo Como en tus videos Le das tanta importancia Al tema de las De las cenizas sulfatadas De las cenizas Y mira Aquí nos las comemos en tacos La ceniza sulfatada O sea Aquí no nos preocupa eso Empiezan a llegar vehículos Con filtros de partículas Pero vehículos Recuerda que aquí El parque vehicular De pasajeros Un 99% Es a gasolina Sí Solamente Vehículos de carga Medianos Grandes Tractores Tractocamiones Hay el diésel Y empiezan a llegar Mira Tenemos Perdón Dime No Te voy a decir El filtro de partículas Al principio Solo lo equipaban Los vehículos diésel Pero desde el 2019 Aproximadamente También lo gasolina También lo equipaba Y a lo que vengo El tema Que los vehículos Que llevan filtro de partículas Degradan también Más el aceite Porque tienen que hacer Una regeneración El filtro de partículas Para que a lo mejor Para que se destape El filtro Sí Para que se destape La suciedad del tubo de escape La va acumulando ahí Y cuando se va saturando Hace una regeneración ¿Cómo hace la regeneración? Subiendo de revolución El motor Inyectando más combustible Para elevar mucho La temperatura De ese filtro Para quemar Esas partículas Esas partículas De materia ¿Qué ocurre? Los vehículos Se dan caso Que un vehículo Que hace regeneraciones Mezcla mucho combustible Con el aceite Vas a través de los segmentos Y sube el nivel De la varilla Sube el nivel ¿A ese grado? Eso llega Llega a ser peligroso Llega a ser peligroso Bueno, aparte de que Se peora mucho El aceite Llega a ser peligroso Porque si sube Muy por encima El nivel El motor Puede sufrir una avería Si los contrapesos Del cigüeñá Están golpeando Constantemente Por el nivel Demasiado alto Hace la espuma O sea Que el tema Del análisis Del laboratorio Tanto el usado Como el nuevo Sirve un poco Como guía Pero no es determinante De hecho Si tú coges Una muestra De aceite usado De tu Infinity Y la misma muestra La mandas Coges un 100 mililitros Mandas 50 mililitros A un laboratorio Y 50 mililitros A otro laboratorio Te va a dar resultados Diferentes Y es el mismo aceite Pero eso pasa Tanto con aceite usado Como aceite nuevo El tema Sirve como guía No para determinar En sí Si es mejor O peor Porque mucha gente Dice Bueno aquí han salido Más partículas De hierro Es peor No No es así Exactamente El análisis El análisis De laboratorio De aceite usado Sí que sirve Como guía Para tu motor Tu tipo de uso Y tu combustible Saber si puedes Estirar más o menos El intervalo de cambio Para eso vale El análisis De laboratorio De aceite usado Pero para determinar Pero para determinar Como tal Si es mejor O es peor Deberías de al menos Hacer Como poco Tres Tres intervalos De cambio de aceite Con el mismo aceite Tomar muestras En cada uno De los cambios De aceite Y luego Cuando cambies De marca O modelo De aceite Hacer Otros tres cambios Y tener tres muestras Y mandarlo a analizar Ahí sí que Podría intuir Si la tendencia Del resultado Del análisis Claro Respetando Que usan El mismo tipo De carretera El mismo tipo De uso El mismo tipo De combustible Ahí sí que ya Podrías ver Una tendencia Si las partículas De desgaste Están aumentando Más o menos Si la reserva Escalina Ahí ya te puedes Dar una idea Pero el decir Hoy tengo Un móvil 1 Le hago un análisis De aceite Mañana le pongo Un motul Le hago un análisis De aceite Mañana le pongo Un ramen O le hago No puedes compararlo No vale No vale esa muestra Porque siempre Que tú cambias El aceite Quedan restos De aceite viejo Y esto es algo Que voy a hacer Esto es algo Que voy a hacer José Manuel Con pentosin Precisamente Entonces te va a comprar Un Mercedes Sí Me va a comprar Un Mercedes Ya hice el pedido Una MG A mí me gusta El de A la de gaviota A ver Coméntale Si en ese Se puede hacer Un 300 De hecho De hecho Eso voy a hacer Con ellos Y es el siguiente Paso Y digo Los que están aquí Pues se van a enterar De que es lo que viene Pero eso voy a hacer Precisamente Dos cambios de aceite Y dos análisis ¿Qué pasa Cuando tú cambias De marca? ¿Qué tanto se altera? Si es fiel La información Que generamos Lo vamos a utilizar Y vamos a hacer Un siguiente cambio de aceite Es decir Vamos a cambiar De marca Pero el siguiente Cambio de aceite Solo cambiamos de aceite Y mantenemos la marca Y comparar esos datos ¿Cómo salió Cuando lo mezclé Con el aceite anterior? El Mercedes Que ya identifiqué Aquí con un amigo Está utilizando Motul No sabe bien cuál Pero es Motul No sé qué uso Pero uso Motul Ok Entonces ¿Qué pasa Cuando mezclamos Motul Con Pentosin Y qué sale En el análisis? Después De cierto intervalo Y después Sacamos ese aceite Que ya tiene muy poquito Motul Y más Pentosin Volvemos a meter Pentosin Y hacemos otro análisis Entonces Lo que queremos ver Es ese cambio De qué pasa Cuando cambias de marca Y qué pasa Cuando cambias de aceite Pero mantienes la marca Entonces Creo que van a salir Datos interesantes Y todos estamos aprendiendo Con esto Todos estamos aprendiendo Sí Porque siempre va a haber Aditivos de la tita anterior Sí Que van a salir En el siguiente Pero claro El tema del Lo que es La reserva alcalina El TBN y el TAM Ese sí puede ver Un indicador A ver qué tal Están trabajando Los aditivos detergentes Neutralizantes Pero el tema Del conteo de partículas No Si No puedes decir O al menos Determinar De forma Segura Precisa Es decir Este es mejor Porque han salido Menos Partículas de hierro No Porque ¿Qué puede pasar? Que sean partículas De hierro Que estaban Ya en el motor Y que han puesto el aceite Ahora Y que los aditivos De detergentes Son más eficientes Y las has sacado Se arrastraron Exacto Ahí está Entonces no puedes decir Este es mejor o peor Porque lleva 10 partículas 10 partículas más De cobre Hombre Si hubiese una diferencia Radical 200 partículas 200 300 Partes por millón Vale Ahí sí Ahí hay evidencia Pero que haya 10 20 30 40 Hasta 50 Son Es muy poco Es muy poco Y no es determinante Para decir Este es mejor O este es peor De hecho Platicaba Yo platicaba Con mi laboratorio Y le preguntaba Yo Oye ¿Cuál es el margen De error? O sea ¿Cuál es tu margen De error? ¿Cuántas partículas Por millón Podría yo decir Que son cero? Y me dice Alrededor de 5 O sea Si te sale De 0 a 5 Tómalo como un 0 O sea Tenemos un margen De error De ese nivel Yo En los vídeos Cuando me aparece Molideno 1 O Moro 1 O Moro 1 Falso positivo Eso Claro Es Uno de un millón Sí No, no es nada No es nada Absolutamente Mira ¿Te parece Si Voy a dar lectura A algunos comentarios No voy a leer todos Porque Son un montón Onal Pero Aquí estamos muchachos No los olvidamos Voy a tomar al azar Uno de arriba Uno de abajo Fíjate Efraín Ortiz Saludos desde Guadalajara La verdadera No sé Vamos a ver Ravenol O Liqui Moly O Cepsa Es que No tienen solo un producto Si tuvieran un solo producto Es fácil Pero ¿Estás de acuerdo? Depende del modelo concreto Sí, sí O sea es difícil Es difícil A ver Ravenol Tiene muy buenos productos En su gama alta Pero también tiene Productos gama media Y productos gama baja Liqui Moly En la mayoría De sus productos Sin ser malos Que no lo son Pero tienen un sobreprecio Que no está justificado Por ningún sitio Hay que pagar La Fórmula 1 Hay que pagar El sponsor De la Fórmula 1 Sí Y luego Cepsa Yo no he traído mucho A mi canal Pero sé que tiene Algunos Si nos fuéramos A los topes de gama En los topes de gama Ravenol Ok Ahí está Ahí está tu respuesta Pedro En la gama top Ravenol Mejor que Liqui Moly Que César Sí Ok Perfectísimo Ahí te va otra pregunta Me dice Déjame ver No es que aquí Estaban quejando del audio Esos no me gustan Dice Malísimos los diésel Y diésel turbo De Renault En Argentina Quizá el combustible Cristian Quizá es el combustible El que se los acaba Renault tuvo una partida De este motor Que te he dicho Que el código interno Es K9K Más un dígito Porque sacaron Muchas revisiones Es un motor Que lleva Yo creo 20 años En producción Y hasta día de hoy Creo que Que se seguía comercializando Tuvo una partida Que salió con un defecto En los casquillos De Cigüeñal Que le pusieron Uno de una calidad Mala Y con motores Con 60.000 kilómetros Rompían casquillos ¿Qué ocurre? También es verdad Que es un fabricante Ese motor Ya te digo Que es uno de los motores Más vendidos Posiblemente de la historia ¿Qué ocurre? Claro Si un motor Que se ha vendido mucho Por Aunque haya un porcentaje Muy bajo De motores Que andan al fallo Ese porcentaje Es un número muy alto ¿Cuántas partes Por millón De azufre Tiene El diésel En España? 20 10 10 Está en 10 Ahora mismo En toda Europa 10 partes por millón En México Tenemos un promedio De 250 partes por millón En México He visitado otros países Y he visto países Que llegan a tener Hasta 6.000 partes por millón ¿Sabes? Sí Aquí creo que el tope Ahora está en 10 A ver El azufre Utilizan ustedes aditivos Hay un aditivo Emulsificante Digo Para olvidarte Del drenado Y hay un aditivo Que mejora también La lubricidad Aquí la lubricidad Para combustible En combustible En combustible Aditivo para combustible La lubricidad Según prueba HFRR ¿Ubicas esa prueba? Inyector BOS Ah ok Se pone en combustible Y HFRR Es una prueba Reciprocante De alta frecuencia O sea Se está moviendo Ahí la esfera Y ya después miden El desgaste Que se acumuló En la esfera El desgaste Permitido Es hasta 520 Deben de ser Micras Hasta Hay una norma 590 Que es una norma internacional Para el diésel Aquí he visto la prueba En 520 Pero el resultado En México Con el diésel mexicano EN 590 Es la normativa Para Que dicen Las especificaciones técnicas Que tiene que tener El gasoil Si Y tiene que superar Esa prueba Lo que si Allí en México El combustible Bueno Es que allí El diésel No se convence Realizará mucho Pero ¿Viene mezclado Con biodiesel? No ¿Y la gasolina Viene mezclada Con etanol? No Es puro De hecho Tenemos muy pocos motores Aquí en México Flex fuel O sea Motores preparados Para etanol Prácticamente no tenemos Pero A raíz de Tuvimos una crisis De combustible Hace quizá Un par de años Como en el No 3, 4 años No había No había combustible Entonces Fabricantes De etanol No sé Cómo lo fabrican No sé De dónde Lo sacan O sea Es un fabricante De la casa De la esquina ¿Sabes? Empezaron a vender Etanol Y pónselo A tu vehículo Y yo llegué a ver Personas Que lo ponían Al 50% Y me decían Y no falla Digo Es que no te falla Ahorita Pero el etanol Es orgánico El etanol Te va a generar Problemas En tuberías En mangueras En bombas En inyectores Puede Puede atacar Sobre todo Las gomas Las juntas Exactamente Aquí en Europa Se comercializa Ya desde hace Un par de años El diésel Viene uno Con un 5% Mezclado Con biodiésel Y otro Con el 10% Hasta ahí Pero la idea Es que se vaya Incrementando Porque El biodiésel A la hora De quemarse Los agentes contaminantes Del humo Son menores Es menos dañino El humo Que se genera Problemas como tal En principio Los motores Medio modernos Están preparados Aumenta mucho La lubricidad Del combustible Muchísimo Exponencialmente Hasta con un 2% Lo aumenta muchísimo Tiene Un índice De cetano Muy alto Que el cetano Que hace que se queme mejor Mejora la combustión Pero el problema Es que tiene Menor poder calorífico Entonces Si utilizas Una concentración Muy alta Como el 50% Por ejemplo El motor Aumentaría mucho El consumo Se mermaría Mucho la potencia Ahí está el tema Que habría que Configurarlo Para que funcionase Y la gasolina También viene mezclada Con etanol También Lo van combinando Pero todavía Puro Aquí en México Se usa Pero La verdad Yo no lo usaría Mi auto No está preparado Para utilizar El etanol Ese que tú Comentas Que vendían Ahí en la esquina Eso no lleva aditivo Mira Ni siquiera sabemos Que es realmente Es un bote Lo hacía En su bañera Lo hacía el hombre En su bañera Con un remo Como en los Simpsons Cuando está desfilando En el sótano Así lo deben hacer El etanol El etanol Es un alcohol Es un alcohol Mejor que se lo tomen Para que lo pongan Al coche Entonces Lo utiliza la gente Al 50% Y dice No pero no le pasó nada Es que no le va a pasar De inmediato Vas a tener problemas En el mediano plazo Entonces Te comentaba Del diésel mexicano La prueba que yo vi Pedía 520 De HFRR Que esté por debajo Pasas la prueba Que estés por arriba No pasas la prueba Pero el diésel mexicano Anda en 488 O sea Pasas la prueba Pero de panzazo Apenitas pasó la prueba El etanol Aquí en México Andamos como en 48 Es muy bajo Es muy bajo Porque los fabricantes de auto Están pidiendo 55 59 Un fabricante de auto Y tenemos 48 Y te estoy diciendo Que comparando los resultados Que vi De unos análisis El diésel mexicano Es el menos malo De la región Vas a otro país Y de verdad Que tienen unos combustibles De verdad Y digo No, no ¿Cómo funcionan? Bueno Vemos cómo funcionan Nos estaban diciendo Ahorita en el mensaje Es que es tan terrible Cristian Nos decía Es que no funciona bien Aquí ese motor Pues por supuesto Que no va a funcionar bien Una No tienes el combustible adecuado Dañas bombas Dañas inyectores Nos pasamos al aceite de motor A los intervalos de aceite Entonces es toda una bomba Preparada para el desastre O sea No es que el motor sea malo Puede que el motor sea una belleza Como comenta José Manuel Pero Lo que le estamos alimentando Todo lo que gira alrededor Sí, pero La tendencia también De muchos fabricantes Bueno Yo creo que en general No solo los motores de coche En general Todos los productos que se hacen Ya no se hacen como antes Para que durasen años Sí, sí O sea Al fabricante Con que aguante La garantía Le vale Es suficiente Los motores Han mejorado mucho Con muy pocas cilindradas Sacan potencias Bestiales Que era impensable Hace Hace 20 años Sí, no Pero eso no puede durar Tanto tiempo O sea Y aparte Es que los materiales No No están hechos Igual de resistentes También Se recorta También es verdad Que ahora te sacan motores Muy rápido Cada 2 o 3 años Te sacan un motor nuevo Tecnología nueva Antes un motor Aguantaba en producción Muchísimos años Sí Pero es que ahora Te cambian motores Motores Venga Otro y otro Y otro Y otro Va distinto También Los años que se tiran Diseñando un coche Ahora Son muchos menos Que antaños Antes para diseñar Un coche Con su motor Su suspensión Todo Era 8, 10, 12, 15 años Y ahora cada 4 años Te están sacando Un modelo nuevo Que dice No se ha dado tiempo A probarlo bien No lo habéis probado Sí Ni siquiera madura Lo sacáis al mercado Y Y luego muchos payos De fabricantes En el aceite Que recomiendan Viscosidades Que no son adecuadas Para el vehículo Ha ocurrido también Ha habido Grandes problemas Con Citroën Con Citroën Hubo un problema En algunos motores En los 1600 HDI Que el motor 1610s Que el fabricante Recomendaba 10W40 Cuando empezaron A romper motores Y turbo Todo Empezaron a recomendar 530 Usted disculpe Fija Ahorita que mencionas Esa parte La diferencia Que hay De un aceite Me voy a ir Con las viscosidades De verano Nada más 30 40 50 Cuando uno Revisa La Los numeritos Vámonos A lo que viene En las tablas SAE Podríamos pensar Que un salto Fíjate Te lo voy a poner Así en términos Muy sencillos Uno podría pensar Que brincar Del 30 Al 40 Subiste Como una tercera Como un 30% Por decirlo De alguna manera O sea Si yo tenía 3 Y de 3 Me subo A 4 Pues no subí Más que Más que 1 Pero cuando Revisamos El tema De la viscosidad Y fíjate No he hecho un video De eso Y creo que valdría La pena La viscosidad No sube Una cuarta parte No Sube Casi el doble No De hecho Si tú subes Del 30 Al 50 Subes Como el doble De viscosidad O sea En números Y fíjate Que ahí Yo reformaría A la SAE Es más Voy a meter Mi petición Cámbienle A la viscosidad 40 Y que no se llame 40 A la papelera Reciclaje Sí Todo se sube A la basura Quiero que la viscosidad 40 Se llame La del 30 La dejamos en 30 Si quieres Pero para mí El siguiente brinquito Debería de ser Como viscosidad 50 Y el siguiente Brinco Se debería de llamar Como 60 O 70 No pero No hay tanta diferencia Porque como Del valor más pequeño Al más grande Vete del más pequeño Ya No sé Ah bueno Es que no los tengo en mente No me los sé de memoria Si tú puedes tener Un 5W30 Ajá Que a 100 grados Tiene 12,4 O De viscosidad Vete al lado O Y ya si tiene 12,5 Es un SAE 40 Exacto Ya te brincajaste Y eso es nada Eso sí que es nada Eso es un motor No lo nota Claro entonces hay Pero vete a la viscosidad Más pequeñita del 30 Y creo que anda por 8,9 De 9 De 30 es a partir De 9,3 Creo Claro Y si te pones ya Si comparas Y al extremo superior Del 40 Ah claro Ahí sí que se nota Ahí hay una diferencia Ahí sí es casi el doble Entonces digo No, no es tanto el doble Pero a eso me refiero con ¿Por qué tienen rangos Tan grandes? Sí Podrían acotarlo un poco más ¿Podrían acotarlo? Ahora sí lo están haciendo Porque ya hay El 0,16 El 0,12 0,16 0,12 0,10 0,8 0,6 0,6 Ya he visto por ahí No, no lo he visto todavía Miedo da Miedo Es que ya es O sea Sí van en prueba Del ahorro de combustible Pero tampoco abusen Tampoco abusen No sé si el motor Lo va a soportar Por tantos años Sí, pero como Y veremos a ver Porque aquí por ejemplo En Europa La nueva norma De homologación Que va a ser La Euro 7 Es exigente Que O sea Ya está programado Para que creo Que el año 2035 Se prohíba la venta De vehículos Con motor de combustión Pero es que ahora Como van a endurecer Tanto El límite máximo De emisiones Que puede emitir un coche Los fabricantes Se van a ver incapaces De poder sacar Motores al mercado Que cumplan En esos requisitos Motores de combustión Porque es ya Una locura Ya no quieren Que saquen Nada Pero no lo sé Todavía los precios De los autos eléctricos O sea Entiendo que quieren Migrar hacia allá Pero Veía hace no mucho Un video No sé dónde lo veía Pues Ya nos llega información Por tantos lugares Donde veía alguien Que hizo un viaje De Madrid A no sé dónde En un vehículo eléctrico Y decía Es que me sale más caro Que si fuera De combustión Entonces Ya no tiene sentido Ya no tiene sentido Un auto eléctrico Lo que nos vendieron La idea Es que el precio De la luz Aquí en España Tampoco es barato De hecho Ha subido Hace cosa de un año Estaba sobre 80 A ver A lo mejor me equivoco Pero no me Es que Aquí en el grupo Están todos los haters Deseando que me equivoque Para tirar una piedra No los leas No los leas Creo que hasta hace un año Hace un año O cosa así Un año y medio El megavatio hora Estaba sobre 90 euros Ahora está sobre 400 O sea La subida ha sido una locura Pero Yo donde me hospedé Hace poco Que fui al circuito De Chexta Valencia En el hotel Había Hay supercargadores De Tesla Sí Había colas Colas Pero Que Y vi una cosa Muy triste Que me rompió el corazón ¿Qué fue? Bueno Aparte De que tenías que hacer cola Para poder Recargar el coche Había un Tesla Los Tesla son vehículos Caros Muy caros El más sencillo Que cuestará 60.000 70.000 Dólares Euro Dólares Vi una cosa muy triste Que es que digo Hay que ver a dónde hemos llegado Un hombre que llega con su Tesla Se pone a cargarlo Y se sentó Así de rodillas En el suelo Al lado de su coche Con su móvil Esperando una hora A que cargase su Tesla Digo A esto hemos llegado A una persona Que se gasta 80.000 90.000 100.000 euros En el coche Sentado Triste Él solo Él solo Al sol No había techado Nada Sentado En el suelo Al lado de su coche Recargando su Tesla Digo Esto no es Yo llego con mi coche viejo Que contaminará mucho Pero meto la manguera Del día 6 Y en 3 minutos ya 2 minutos lo tengo a tope Exactamente Y vengan otros 1.000 kilómetros El eléctrico Yo no estoy en contra De los eléctricos Pero sí Estoy en contra De que me lo metan Con calzador De que me digan Si es lo mejor Madre mía Bum bum No De seguro A futuro A tiempo sí Cuando esté La infraestructura Todo preparado Para poder funcionar Pero es que A día de hoy no Porque Ni la luz es barata Ni la red eléctrica Está preparada Para estar cargando Por la noche 4, 5 20 millones De vehículos eléctricos Cargando Aquí en España La mayoría de la gente Vive en pisos Que no tienen Plaza de garaje Siquiera Que los coches Duermen en la calle Para poderlo cargar Por la noche Van a depender De cargadores Y claro Si te tarda mucho En recargar No sé Habrá usuarios Que sí Por ejemplo Mi padre Mi padre usa el coche Para llevar a mi sobrino Al colegio Y volver Y para ir a la compra Y volver Hace trayectos De 2 kilómetros Entonces Para mi padre Un eléctrico Sí Porque él vive Además en una planta baja Lo puede cargar Y tal Le valdría No al precio Que vale un eléctrico Pero para ese uso Sí Pero para una persona Que de verdad Usa el coche Yo por ejemplo Hasta hace un año Que me hacían 1000 kilómetros A la semana En un eléctrico Un camión Un camión Un camión de transporte Sí Muévelo Muévelo O sea Cuántas baterías Necesitas Para mover eso Y cuántos días Tarda Si tienes que hacer De un viaje De México A Estados Unidos Sí Lo que normalmente Se hace A Washington ¿Cuántos kilómetros Puede haber? Unos 3500 En un motor de combustión Te tardaría Tres días Cuatro días Cinco días En un eléctrico Semanas Sí, sí Detenerte a cargar Todavía no son tan viables Entonces creo yo Que esas reglas Leía París va a prohibir Autos de combustión En el centro O sea Creo que son Aquí en España Ya hay varias ciudades Que está prohibida La circulación De algunos vehículos Por el centro De las ciudades Más importantes Madrid Y Barcelona Y ya Hay un reglamento De la Unión Europea Una directiva Las directivas Son Cosas que debes De cumplir Para llevarte bien Con el resto de Europa Y A partir del año Que viene Todas las ciudades Que son superiores A 50.000 habitantes Van a tener que tener Una zona De De Bajas emisiones Donde solo van a poder Entrar por ahora Vehículos 100% eléctricos O Híbridos Pero eso se va a ir Endureciendo Y terminará siendo Solo 100% eléctricos Los que puedan pasar Al centro de las ciudades Y de hecho Si tú Si tú pasas Con tu vehículo Aquí en España Hay unas pegatinas Que Que las tienes que pedir Dependiendo de lo que Contamina tu coche Llevas una pegatina ¿Y De distinto color Forma O cómo lo identificas Y una letra Una letra Ya Si tú pasas A día de hoy Y no Y lleva ya Un par de años Si Yo con mi coche Con mi pasa Si yo entro a Madrid Me multan Al centro No puedo Está prohibido No puedo Al centro Y A la zona Madrid central Que Que está prohibido La circulación De vehículos contaminantes Y en Barcelona igual Y eso se va a implantar En todas las ciudades Que tengan más de 50.000 habitantes Yo aquí Donde Donde vivo Se llama Lorca La ciudad donde estoy Yo vivo en el centro Yo tengo un poco de miedo De De que pongan esa No voy a poder No voy a poder Meter el coche en mi cochera Pues ya Ya te vemos Fíjate hasta donde ha llegado La paranoia De las emisiones Ya te veremos en un Tesla Hombre El Tesla Sí Lo tengo ya Estoy eligiendo el color Un Rivian ¿Has visto los Rivian? O sea El Tesla O sea El Tesla El cochazo Súper rápido Súper tal Pero que Que gente se puede permitir No No Es prohibitivo Esos precios Prohibitivo O sea Yo no Yo tengo que ahorrar Siete vidas Para poderme Comprar un Tesla Sí No Son precios Absurdamente Bajarán Bajarán de precio Pero Dale tiempo Sí Mucho tiempo Sí Si tienen que bajar O Las leyes Se van a volver Más blandas Porque Entiendo que son promesas Políticas Algo promete Alguien Para subir Claro Pero Si no llega ¿Cómo vas a surtir? O sea Yo me imagino eso El centro de la ciudad No hay energía Para surtir Si mañana Si mañana Aquí en España Y en cualquier país Del mundo Sí Francia Que es tan delicada Por la noche Se descuazan Todos los coches De combustión Que hay Y motos Y camiones Y tractores Todos los vehículos De combustión Desaparecen Desaparecen Y se sustituyen Automáticamente Todos Por eléctrico No Vas a quemar La instalación eléctrica De la ciudad No puede No puede No hay energía Se cortaría la luz Cuando estén todos los coches cargando Se queda la ciudad No hay Entonces yo lo veo bien Que sea un paso Por supuesto Si se contamina Hay que mirar por el medio ambiente Por supuesto que sí Pero No obligándome No obligándome También veo otra cosa Que yo no sé Si los gobiernos Lo tienen en cuenta Es que cuando tú compras Aquí sobre Allí en México Creo que el combustible Es muy barato Pero aquí en España No tanto Más o menos Ya está un litro En un euro Ah bueno Pues todavía un regalo Aquí el diésel Está casi dos euros ¿Dos euros el litro? El de diésel En algunos sitios sí Y la gasolina también Ok El gobierno ha tenido Que sacar una ayuda Que te descuentan Veinte céntimos Pero vamos El problema que yo veo Es que por ejemplo Todos los gobiernos Y no solo España Todos los gobiernos Recaudan muchos millones De dinero Para la arca pública De los impuestos Sobre hidrocarburos Sobre Aquí la gasolina Y el diésel Tiene un impuesto Que se llama Impuesto sobre hidrocarburos Que son En torno a Treinta y cinco Cuarenta céntimos Por litro De un euro De dos euros Ah De dos Aparte IVA Aquí El combustible Pagamos dos impuestos Impuestos de hidrocarburos Más el IVA Que el IVA Lo llevan Prácticamente Todos los productos Que se comercializan Entonces El IVA Es el Está en Veintiuno por ciento Y el impuesto Y el impuesto de hidrocarburos Son treinta y cinco Céntimos por litro Cuando todos Cuando todos los vehículos De combustión Dejen de repostar Gasolina o diésel ¿De dónde va a salir ese dinero? Esa recaudación ¿Dónde va a ser? Pues yo te lo digo Se la van a meter a la electricidad Se la terminarán metiendo a la electricidad No puedes decir Bueno Me dejo ya de Mucho dinero Lo que mueve Los combustibles Sí Es complicado Pensar La economía gira A nivel mundial En torno al petróleo Entonces Mientras haya petróleo Habrá Habrá Combustibles Entonces Habrá Tendré que Habrá Yo A ver Será como la Mad Max Buscando combustibles Necesito combustibles Fósiles De contrabando De contrabando de Marruecos De combustible O algo de eso Tendremos que hacer Porque Se está poniendo muy caro todo El tema Combustible Aquí en España Y en general En toda Europa Ha subido mucho Hasta el punto Que el diésel Que siempre ha sido un combustible Más barato que la gasolina Ahora está más caro Aquí también es más caro ya ¿Por qué? ¿Por qué es más negocio? Y el tema de producirlo Se consume más Más energía Para producir Aunque la materia prima Que se utiliza Es más económica Que la gasolina La energía de electricidad Que hay que utilizar Para transformarlo Sale más caro Parece ser Que por ahí va Pero es muy raro Ver el diésel Más caro que la gasolina Yo he llegado a repostar Me acuerdo Cuando yo compré el pasa Los primeros repostajes Era a un euro Diez A un euro Dieciséis Y ahora Un año más tarde A dos Justo A dos No, no Es una locura Esos costos Sí, no, no Aquí es caro Combustible Centro, Sudamérica Debe de ser Similar a los costos De México Quizá un Diez, veinte por ciento Más costoso Pero Pero sí Es una locura Es una locura La verdad Los costos De los combustibles Y si comparamos Que aquí en México El mejor combustible Que tenemos Dicen Que tiene Noventa y dos Octavos Eso dicen ellos Entonces Es Muy optimista Sí Ellos dicen Que tiene noventa y dos Yo lo dudo Pero No, bueno Aquí está Aquí está noventa y cinco Pero hay dos medidas Para ver el otanaje Sí, el ron y el mon Claro, entonces Uno en verdad Es más real que el otro Así es El mon El mon Que es el motor Hay uno que es real Pero claro Bueno Tú que tienes contacto En el laboratorio Pregúntale a ver si pueden Hacerte la prueba Del otanaje Estoy buscando un laboratorio Pero el tema es Que no encuentro La limitante que tenemos Es para enviarlo Porque entiendo Que lo tienen que enviar A algún lado Pero las mensajerías No quieren Transportar Combustibles Los entiendo Es muy peligroso Sí, claro Pero Material inflamable Muy inflamable Está muy peligroso Que se les derrame Es combustible El mismo nombre Es como Quiero mandar municiones Por favor ¿Quién me acepta? Necesito enviar aquí Unos Unos misiles Entonces Sí, eso Eso es lo complicado Pero No, definitivamente Yo no creo que tenga Ese nivel De octanaje Y esa es otra Tenemos combustible Malo Y pésimo El malo Es de 92 El pésimo Es de 87 octanos En la realidad Deben 92 92 y 87 Yo creo que en la vida Real estaremos En 90 y 85 Entonces Aquí Aquí en España Y en Europa Por suerte El combustible Aunque hay gasolineras Denominadas Low cost Y demás Que Sí que pueden utilizar Peores O menos Concentración de aditivos En algunos casos No digo que toda La gasolineras Low cost Eso va En función De cada persona También el mantenimiento Que le haga la cisterna Y tal Pero como norma general Aquí En España Y en Europa El combustible De muy buena calidad Sobre todo Comparado con otros Países Fuera de la Unión Europea Aquí El combustible Es bueno ¿Cuál es el Mayor octanaje? El propietario De alguna gasolinera Que sea un pirata Y Pero eso Puede haber en todos lados Claro Pero en general La calidad mínima Que ha de tener Y todo eso Es bueno El combustible es bueno No nos podemos quejar Del precio sí Pero la calidad Pero la calidad Al menos Estás recibiendo Lo que te prometen No Pero de este lado Es bien complicado Me pregunta Álvaro Mi auto tiene 20.000 kilómetros Usando 5.30 ¿Puedo cambiar Al 0.20? Si entra dentro De las recomendaciones Del manual de usuario Sin problema Sin problema Yo tampoco le veo problema ¿Tú no tienes preguntas Por allá? ¿Nadie te pregunta nada? Sí Pero no he ido leyendo Es que Tengo esto abandonado Vamos a ver Preguntas como tal No Veo gente que está Saludando Entre ellos Mira a ver si hay alguna pregunta Que tú tengas por ahí Sí Yo tengo muchísimas preguntas Aquí preguntan Y preguntan Y preguntan Ve disparando En Uruguay En Uruguay La temperatura en verano Máximo llega a 35 grados ¿Puedo usar un 5.30? ¿O debo usar un 5.40? Esta pregunta Me la hacen tan a menudo El decir Es que aquí hace mucho calor Necesito una viscosidad más alta Lo que yo les digo es Bien sencillo Si la temperatura ambiental Es mayor a 100 grados centígrados Si necesitas una viscosidad más alta Pero mientras no rebases Temperatura ambiente De 100 grados centígrados No te preocupes Y pues bueno Claro Salvo que uses coche para circuito O algo para En pista Nada Pero Lo que recomienda el manual de usuario La viscosidad más baja De entre las que recomienda ¿Estás de acuerdo que El motor siempre va a estar más caliente Que la temperatura ambiente? Claro Entonces Siempre El motor El motor de hecho Va a trabajar Si hace frío El motor va a hacer Por calentarse Va a cerrar el termostato Para llegar a los 100 grados Necesita calor El motor Necesita trabajar caliente Y va a llegar a su temperatura normal De operación Que será entre 95 O 105 grados Puso Bien 105 Ahora sí que parece Que los motores Cuando trabajan A algo más de 105 110 grados Son más eficientes Pero bueno La temperatura media del agua Es que también Una cosa es la temperatura del agua Otra es la temperatura de aceite Y luego no es lo mismo La temperatura de casquillo De agua Pero sí Esto no 10 grados Un pistón puede llegar A 300 350 grados centígrados Por la parte superior Y más En la cabeza Y el turbo El turbo se pone al rojo vivo No El turbo puede llegar A 600 grados 800 grados Pero entonces Ahí Y yo me preocupo Y perdón ¿Quién me hacía la pregunta? Pedro Fernández Sí, creo que era Pedro Sí Pedro, perdón Pero que te preocupes Por 35 grados centígrados De temperatura ambiental Es No tienes mayor problema Si la temperatura Fue muy Sí, pues sé que viviese En un desierto Pero pues aún así O sea De estos extremos De que habrá Habrá alguno por allí Que llega A 50 60 grados A veces la temperatura Sí Ahí sí Luego a luego Pero no En un uso normal Si usa el vehículo normal Y tal Mientras no tenga Excesivo consumo de aceite Y demás Puede seguir Que se quede Con esa viscosidad Y además El mayor ahorro de combustible Lo va a tener Con la viscosidad más baja Definitivamente Y lo que comentabas Hace unos minutos ya ¿No? Menos vibración Menos ruido Va a ir mejor En general Nos dice Gerardo Una pregunta Sí, venga Ah, me he hecho otra Es peligroso Usar un engine flush En un motor Con VVT Actualmente Tiene 149 mil kilómetros John Con sus cambios De aceite Cada 6 mil kilómetros Y nunca se le ha hecho Un flush ¿Para qué se lo hace? Puedes usarlo Sin problema ¿Y para qué lo usas? Bueno, yo lo vería así Si estoy usando un aceite De muy buena calidad Lo cambio Cada 6 mil kilómetros Ese motor Está limpio O sea ¿Quieres usar un flush? No, pero Sí Sí que Limpian Si van a limpiar Sí A ver Estoy en contra Por ejemplo De la gente Que lo usa En cada cambio de aceite Sí Lo hay No es necesario Sí, sale Exacto Pero Cada 4, 5, 6 Cambios de aceite Más no le va a sentar ¿Has hecho pruebas? ¿Qué sale? Sale suciedad Yo hice una prueba De análisis de aceite Y no salió nada Yo lo he hecho con No salió nada No No de análisis de aceite Pero sí haciendo un enjuague Ajá Yo cuando tengo Cuando compré mi coche Por ejemplo O cuando alguna vez Compré un coche Segunda mano Yo lo que le hago Es un enjuague Que es Le tiro el aceite que tiene Le meto un aceite El más perrero que encuentro El más barato Me da igual Que no sea Ni de su misma viscosidad Sí Aunque tú hay que decir Yo el enjuague Que lo hice Era con culos De ravenol Y de anzol Con culos de botella Tú mezclas Sí Ahí le pongo el plus Y lo dejo actuar Y luego lo vacío Y te digo Que un aceite Que acabo de poner Ajá Lo deja el plus Incluso con plus rápido De estos de De 10, 20, 15 minutos Ah, sí Y sale el aceite negro ¿Eh? Alguien me ha comentado Que hay unos flush Yo no los he visto Que te dicen Colócalo Y utiliza el motor 200 kilómetros Sí Sí ¿Qué utiliza? Aquí en España Hay uno Relativamente bastante conocido Que es del fabricante Xenum Ajá Que se llama Xenum M Flash Y luego Hay otro fabricante Que creo que en Estados Unidos También Se llama Oilshin Que es Propietario de Archoil Hay una empresa de aditivos Que se llama Archoil Ajá Creo que la sede La tiene en Reino Unido Pero creo que en Estados Unidos También Pues Archoil Tiene aditivos Tanto para combustible Como para aceite de motor Antifrición Y la empresa madre Se llama Oilshin Ajá Y ha sacado recientemente Un producto Un flush Que además sube La reserva alcalina Sube el TBN Según indica De hecho Hay un distribuidor Que lo ha mandado a analizar Y estoy esperando Que me manden los resultados Del análisis del laboratorio Y te dice Que lo utilices En un intervalo De En torno a unos 500 kilómetros ¿500 kilómetros? Es un flush Long life Sí Entonces Yo me imagino A lo mejor Que vendrá muy rico En calcio Magnesio Es posible que este sí Mira Yo analicé Hay algunos que llevan disolvente Analicé en el laboratorio El engine flush Y obviamente lo analizaron Como si fuera aceite Cabe mencionar No sé qué estándar Se necesite Para analizar Un engine flush Lo analizaron Bajo el estándar No sé Una STM De aceite Y salió En ceritos Cero, cero Todos salieron ceros Todos salieron Y dije Es que esto tiene otra cosa Tiene otra cosa Que este análisis Pues no No considera ¿Qué? No lo sé ¿Limpió? Hasta Como gasolina Casi Y algún Interesante Que no salga Pero bueno Yo en cuanto a eso El utilizarlo Tener O no sé ¿Qué tendría? Cada 4, 5, 6 Cambios de aceite Oye Pues no Mal no le viene Sobre todo Porque hay parte de suciedad Que se queda Sobre todo En el segmento De engrase De arrastre de aceite Que es como una mallica Y tal Y ahí se acumula suciedad También los segmentos Puede ayudar En el rojo Exactamente Oye Que detalle ahí en rojo Para que se vea bien Entonces Ahí se acumula Mucha suciedad Está chulo Está chulo Y entonces Puede ayudar Puede ayudar un poquito Sí Puede que sea Pero Igual que los Limpia inyectores Por ejemplo Yo no creo Yo no creo en esos Nada Nada No creo en nada Mira mi experiencia Como técnico de servicio Utilizando Ese tipo de limpiadores De inyectores Lo único que vi Fueron daños En convertidores catalíticos Pero Saber No debería Pero allí no tenéis Mecánica diésel Y sobre todo Mecánica de inyección directa Sí El tema está Bueno Y Hacen su efecto Bueno Hay dos tipos de Digamos Se podrían englobar En dos tipos Hay aditivos Que son limpiadores Ajá Aditivos Que son mejoradores Y aditivos Que hacen un poco de todo Sí Entonces Hay uno que Para echarlo en cada repostaje Que suele ser un mililitro por litro Otro que Cada equis tiempo Tú lo pones Lo añades Le das un poco de zapatilla al coche Puede mejorar En algunos casos A ver Si el motor tiene una avería No te la va a arreglar Pero Puede mejorar Puede mejorar Sí Yo lo siento como un acto de fe Porque una vez que tú haces un análisis Bueno Sacas los inyectores Te estoy hablando en gasolina Casi todo lo que te hablo es en gasolina Porque aquí él dice Y gasolina Inyección indirecta All school Exacto Exacto Así Así Sí Sí completamente Todo lo que puedas Inyectores de la antigua escuela Y bombas de la antigua escuela Porque es lo que más hay Sí De hecho No hay bomba Bomba de alta No hay Hay algunos vehículos Pero eso lo encuentras ¿Los Golf Turbo? Lo encuentras en Gasolina Turbo Sí Sí hay Sí tenemos inyección directa Ah vale Entonces sí Sí Eso sí llevan en bomba de alta Inyectores Pero son muy pocos Son muy pocos los vehículos Que tenemos de inyección directa Muy pocos Es más Hay marcas que Un año lo trajeron Con inyección directa Y al siguiente No Regrésate a inyección indirecta Se acabó No queremos problemas Precisamente por la calidad De los combustibles Entonces Entonces eso es lo que nos Nos mata ¿Sabes? O sea Podemos tener Mini Cooper Por ejemplo Que vienen con Con inyección directa También Pero ¿Cómo sufren? ¿Cómo cambio y cambio De bombas de alta? Porque No 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 El combustible Se las acaba Entonces Casi todo lo que te hablo Es old school Es lo que tenemos Es como vivimos De este lado Y si hablamos de diésel Tenemos vehículos Todavía con bombas rotativas No riel común No riel O sea Si hay riel común Es muy popular Llegó a México Hace unos años Euro 5 Euro 6 Pero no teníamos Combustible bajo en azufre No te estoy diciendo Uva O trabajo en azufre No Ni siquiera bajo en azufre Teníamos Pero ya estaban circulando Los camiones Euro 5 Euro 6 Decía Es que no tienes El combustible Para esos vehículos Pero eso sí Los trajo el gobierno Para transporte público Y decían Tenemos los vehículos Más ecológicos Pero no sirven de nada Porque no tienes El combustible Que necesitan Pero eso Eso no lo decían No decían Son euro Y si la gente Además Lo identifica muy bien El combustible El combustible también El combustible Aquí la calidad Es buena En los dos tipos Aquí hay dos tipos De gasoil Bueno En realidad hay tres Porque hay uno Pero está reservado Para vehículos agrícolas Ese no se puede utilizar En turismo Ni en camiones Es uno Que le echan un tinte De color rojo Y ese tiene Tiene como una subvención Del estado Que no le aplican Tantos impuestos Y es un combustible Más barato Pero es específico Para tractores Y maquinaria agrícola Esa es la calidad En principio Es correcta Y sin mes Pero luego Lo que es Gasoil Para turismo O para camiones Hay de dos tipos El normal Y el considerado premium Lo que es la concentración De azufre Es la misma Tanto en el normal Como en el premium Está en diez Quince Diez creo que está Diez partes por millón Muy poquito Lo que sí varía Es el El cetano Que es 51 en el normal Y 55 en el premium Y lo que es la viscosidad La viscosidad Del propio Pustible El Normal es un poco Más viscoso Ya Que el premium Entonces Para vehículos Common ride Y vehículos Modernos Que ya llevan turbo Y mucha presión Y que incluso Llega a hacer Siete Preinyecciones El inyector Conforme va subiendo El pistón Siete inyecciones Una locura Ese El gasoil Menos viscoso Es mejor Para que lo pueda Pulverizar bien Pero lo que es El azufre es el mismo Pero claro Si tú coges un vehículo Súper nuevo Que te digo yo Un BMW De los últimos Triturbo Diesel Y le pones A ver Si le pones aquí El gasoil normal Pues es posible Que pueda haber Una pequeña merma De prestaciones Y una pequeña merma En cuanto Eficiencia de combustible Pero claro Si tú coges un vehículo De estos Ya te digo Un BMW X6 Con tres turbos Diesel Y le echas combustible De mala calidad Allí de México No No tenemos No tenemos aquí BMW Diesel No tenemos Audi Hubo Audi Diesel Pero se arrepintió Y dijo Ya no más No tenemos Mercedes Dísel Lo único que llega A ver Dísel En Mercedes Dísel Tiene muy buenos Motores En general Hay motores Dísel Que son míticos Si Los he visto Pasan a la historia Pero no Aquí en México Lo que tenemos Es transporte de carga Gasolina Aquí es gasolina Y los camiones También gasolina Eso sí son Eso sí funcionan Con diésel Ah vale Pero pues estamos hablando De No No Hay muy pocos vehículos Que llegan con filtros De partículas Cada vez hay más Porque no es obligatorio Diesel Aquí hubo años Que era todo diésel Prácticamente todo Gasolina Era Muy pocos vehículos Y ahora Han cambiado las tornas Como ahora Parece ser que el diésel Es muy malo Que contamina mucho Y tal Se venden Casi Te diría yo Más vehículos Gasolina Que diésel Ahora Sobre todo Es que La gasolina Estaba abandonada Sí Los motores Gasolina Eran Inyección indirecta Y atmosférico Ajá No No desarro Y sin embargo En el diésel Todas las tecnologías Hacia allá Coman rail Turbo Turbo de geometría Variable Todas las tecnologías Eran para el diésel Pero desde Unos años Para acá Es que Han cambiado las tornas Porque Los gobiernos Dicen que el diésel Es muy malo Que hay que prohibir Lo que tal Y que cual Y entonces Ya los fabricantes Se pusieron las pilas Con los gasolinas Con turbo Admisión variable Y todo Con inyección directa Incluso con doble sistema De inyección directa E indirecta Más tecnologías Pero ha sido De unos años Para acá Y ahora Y ahora sí que es verdad Por suerte Un motor gasolina Moderno Consumé Muy poco Comparado con Motores de antaño Un 1600 gasolina Por ejemplo Turbo de ahora Consumé Casi la mitad Que un gasolina Atmosférico De hace 20 o 25 años Sí Definitivamente En gasolina En el diésel Ya es muy difícil Reducir consumo En el diésel Ya llega un punto Sí Pero Que no Que no se puede De 4 litros Bajar de 4 Ya es muy 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 difícil Pero en gasolina Sí que tienes Coches ahora gasolina Con 300 caballos Y que te gastan 8 litros a lo 100 Siempre que vayas Haciendo un uso normal Sí Ya ves Estamos aquí En el nuevo mundo Pero con vieja tecnología Así vivimos Más preguntas Por ahí ¿Qué tendrán? ¿Qué opinan De los aceites BHBI? Viva el amsoil Por cierto Ah Sí Eso dice Eduardo Horacio Aquí le decimos Claro Es que allí vosotros La V La pronuncís Como V Ah bueno VHVI Es VHVI Eso Eso Es Es Una evolución Del Del hidrocrackeado De los HC De los HC Con alto índice De viscosidad Que básicamente Ahí son las siglas Que es aceite hidrocrackeado Con Alto índice De viscosidad Está dando buenos resultados Buenos resultados Mejora la calidad Manteniendo precio Que es lo importante Sobre todo Hay un fabricante De bases Que se llama Neste No sé de qué país En su blog Página web Tiene uno de los CEOs Que habla Que le preguntan Porque de eso Hay mucho debate Que si es mejor Que el PAO Que tal Y que cual Yo sigo apoyando El PAO Y el Ester Por encima Del VHVI No veo mal El VHVI Siempre que este precio Mejora La calidad Pero en En una entrevista Que le hacen Porque Neste Era súper famoso Era de los mayores Productores del mundo De bases PAO Era pionero Pero Cambió Ya no produce PAO Y ahora es pionero En VHVI Y le preguntaron Y está la entrevista La podéis ver En la página web Oficial de Neste Y decía Los consumidores Buscan Un aceite Que tenga Casi La calidad Del PAO Pero a precio Notablemente Más barato Y nosotros No tenemos que adaptar A lo que demandan Los clientes Y es por eso Que hemos decidido O sea Que tiene muy buenas propiedades Funciona muy bien De hecho En la espectroscopia En la hoja EFETIR Toca la línea de uno O prácticamente Es difícil De identificar Si encontrar algo Tan alto No la supera Para superarla Ya es con PAO La línea de uno Pero está ahí Y está dando Muy buenos resultados Y muchos fabricantes Lo están utilizando Es una evolución Sobre el hidro Crackeado De toda la vida Ya Pues ahí está La respuesta Nos pregunta Pero sí Que está dando Buenos resultados Y siempre que sea Buen precio Siempre que esté en precio Ese es el tema Si me vas a cobrar 70 euros Por un aceite VHVI Me quedo con el pago Con mi dinero No cuente Me quedo con el pago Los aceites Extreme Que dice que es el top Y tanto lo promociona A Bobo y Platillo ¿Qué tal los análisis usados? Y pregúntale O sea Es que me decían Pregúntale ¿Cuántas reformulaciones Lleva este año? No sé No me es muy clara Su pregunta Pero ¿Tú atrapaste algo? Por lo que entiendo Por lo que entiendo Incluso te puedo decir Que sé quién es El que te ha hecho La pregunta Son preguntas un poco A chinchar Es un poco hater Pero yo lo hago A ver Aquí en principio Parece ser O la gente cree O hay gente que se cree Que a mí Extreme Me paga Putin Porque son rusos Putin me manda Una transferencia bancaria Todos los meses Por patrocinar Por darle promoción No me paga Ninguna marca Extreme como tal No fabrica nada Extreme no es fabricante De nada Extreme es una marca Que es rusa Y el que le produce Los aceites Es un fabricante Alemán Que está en Alemania Que se llama Benol Que es una empresa Hay una empresa parecida En Holanda Que se llama Olihebron Es una empresa Que hace aceites A la carta Ya Tú vas Oye Quiero que me hagas Un aceite Con estas propiedades Con estas normas Con estas características Con este envase Y armé Tantos litros Tantas garrafas Y él te lo hace Y así Y es así Extreme como tal No produce Extreme No son los mejores aceites Del mundo Bueno De hecho El mejor aceite del mundo No existe Pero No son malos aceites De hecho La propia Extreme Anuncia Que utiliza El VHVI Que ha comentado Un usuario De Neste De la empresa Que hemos hablado El PAO Y el Ester De ExxonMobil ExxonMobil Es una empresa Buena Y el paquete De aditivos De Infinium Que es una empresa Que es copropiedad De ExxonMobil Y de Shell O sea Buen ingredientes Hay ahí Lo que pasa Que hay gente Que no le gusta Y le atacan Mucho a la marca ¿Cuántas reformulaciones? Pues sí Tenían En el 2018 Extreme Es una empresa joven Empezó por el año Si estoy en lo cierto 2017-2018 Con su andadura Sacando Una gama de aceites Y luego fue Que en el 2020 Aproximadamente Sacaron la gama VR2 Y ahora en el 2022 Han sacado una gama nueva Que se llama VRS El que no lo quiera O sea Yo desde aquí digo Que son aceites Que cumplen Y que son buenos aceites ¿Que lo habrá mejores? Por supuesto El que no le guste Que no lo usen su motor Afortunadamente Hay tanta variedad Tanta variedad ¿No le gusta Extreme? Que use Ravenol Ravenol tiene aceitazo Que use Amsoil Amsoil tiene aceitazo Que use Redline Que use Pero A esa persona A esa persona Que te ha escrito Yo le invito Que me busque Por 50 euros Un 5W30 Full subs Con un 40% De POV Y un 5% De Ester De la marca Del fabricante Que quiere No hay O sea No son los mejores Del mundo Pero de ahí A que sean malos Son una mierda Porque son rusos Porque Putin me paga Por patrocinarlo A mi no me paga Si que es verdad Que solo lo tiene una empresa La exclusividad De la importación Y la distribución Que se llama Comprar lubricantes La tienda Que conozco al propietario Conozco a su mujer Conozco a su hija He comido con ellos He cenado con ellos Y yo hago colaboraciones Con esa tienda Al igual que hago colaboraciones Con otras tiendas Pero a mi Josué no me dice Oye Este, este, este Que te va Yo de vez en cuando Hago colaboraciones Con ellos Pero no es por ninguna Marca en concreto De hecho Si solo fuese así Yo solo recomendaría Xtreme Pero yo recomiendo Móvil 1 Aunque parece ser Que lo han reformulado Yo no llevo Xtreme En mi coche Fíjate Cuanto me paga Mi Putin Que yo no llevo Nada de Xtreme En mi coche ¿Tú crees que si a mi Una marca me pagase No iba a llevar yo Hasta el agua De los limpia Para abrir Si la marca Te paga Pues te regala el aceite Claro Yo llevo En la caja de cambio Por ejemplo De mi coche Llevo Redline A mi Redline No me da nada En el motor Llevo un mix De Amsoil Y Redline Si En la dirección asistida Se lo voy a cambiar Ahora Ravenol Mi hermana En su coche Lleva Ravenol Mi padre En su coche Lleva Amsoil Y si que mi cuñado Mi cuñado En su coche Lleva Xtreme Fíjate Lo que a mi Me paga la marca Para patrocinarlo Que no lo uso Yo ni en mi coche Son buenos aceites Pero yo en mi motor No Me gusta más Lo que yo llevo Pero ya te digo Que ni Ni tampoco hay que poner Xtreme Como es la mejor marca del mundo Que no lo es Vamos Faltaría más Pero de ahí a decir Que son aceites malos Que si es que reformulan Yo no sé Intentan inventarse Mis cosas Para tirar piedras De la marca A mi la marca No me da de comer Pero de ahí a decir Que son malos No No le encuentro sentido Pero vamos Ya os digo Que no le guste Xtreme Tiene un catálogo Impresionante En Ravenol En Castrol En Motul Será por marca De aceite Si no Si Yo sé Que ese comentario Ha ido un poco A incendiar A incendiar A incendiar Se hasta quien es Se hasta quien es Pero bueno No pasa nada No te voy a decir Me dice Roy Mi motor está color ámbar Zaz Pues ya Ya platicamos Que es lo que le pasó A ese motor El precio más caro Es el no saber Dice Oscar De acuerdo contigo Por aquí alguien me pregunta Que si ya analicé Exxon Ah de Volkswagen Me dice Compré un litro de aceite En la concesionaria Volkswagen La botella dice Que está hecho Por Exxon Mobil Oil Corporation Es el mismo De la marca Móvil 1 Usted ya lo analizó Todavía no lo analizo No he analizado Todavía aceites Original Originales Entre comillas Porque están envasados Por alguien más Es curioso porque aquí en Europa Es él El que le hace el aceite Al grupo Volkswagen Al viaje No aquí Recientemente entró Móvil Y está sucediendo algo Que no sucedía Antes Que ahora En el concesionario Aparece ya la marca Del aceite Antes era aceite Volkswagen Y no sabías Que había atrás Pero hoy día También ya lo vi En Nissan Tienen el exhibidor De aceite Donde van las botellitas Y dice Móvil Y o sea Ya es Usamos aceite móvil O sea Como que se están ¿Han llegado a un acuerdo? Sí A billetazos Todo se puede Sí Aunque estoy bastante Convencido Que ese aceite Sin verlo Sin ver análisis Y todo eso Pero más o menos Por experiencia De ver análisis Y todo eso Es posible Por supuesto Que se lo haga ExxonMobil Pero que va a ser Más como la gama Super3000 No va a ser La gama móvil 1 No, definitivamente no Sí, yo también creo Que no son Las mejores gamas La gama Super3000 La gama Super3000 Hay un móvil aquí Que se llama Móvil Delback ¿Lo conoces? Móvil Delback Es para vehículo pesado Sí Uh, se usa tanto Sí, sí, sí O sea, aquí no importa Que diga Delback Con que diga móvil Ya O sea, oye Pero es un móvil Delback O sea, esto no lo puede No es malo No, pero Pero lo usan Como si fuera móvil 1 No, no es móvil 1 No pertenece a la gama Móvil 1 Sí, sí Pero es de Es para camión Sí, sí, son para camiones Pero hay flotillas aquí en México De reparto de mercancía Pan, agua, etcétera Que compran móvil Delback Y se lo ponen a todo No importa el tamaño del vehículo O sea, esto va para Desde los vehículos pequeñitos Con motores de un litro Gasolina Hasta los tractocamiones Volvo, Scania Para todo Man, todo lleva móvil Delback No importa Porque el que se los vendió Les dijo Es que este aceite es Para todo La misma viscosidad para todos Es más, compra 500 barriles Y es más barato Entonces, pues ahí está Y como allí En México Como hace calor Pues que sea viscoso Que sea 15.40 O 20.50 Ese es el mejor Sí, sí Más viscoso Voy a ir con las últimas preguntas Últimas preguntas Últimas preguntas ¿Qué opinas De la gasolina 95 Premium De Repsol? No sé si esa pregunta Es para México O para España Yo quiero Quiero pensar Que viene Con un paquete De aditivos Sobre todo Aditivos Detergentes Principalmente Lo que quiero Yo no estoy especializado En combustible No es mi fuerte Pero desde mi Opinión Creo que está Centrado en paquetes De aditivos Sobre todo Detergentes Y antioxidantes Porque el combustible Se degrada Sobre todo Los que llevan etanol El alcohol Tiene un problema Los alcoholes Son ésteres también Básicamente Si el éster sale del alcohol Es que absorben la humedad Atraen la humedad Como el líquido Como el líquido de freno Sí Son hidroscópicos Entonces llevan Un producto Sobre todo De limpieza Antibacteriano Que es el problema Que cuanto más Biodiesel Y etanol Se utilicen Los combustibles La formación De bacterias Va a ser bastante Grande Y puede llegar A ser un problema Creo que vienen Con un paquete De aditivos extra Eso De limpiar Y demás Aunque hay Una leyenda urbana Que dice No, para limpiar Las válvulas Si el motor Es gasolina De inyección directa O diésel De inyección directa Las válvulas No te las va a limpiar Las válvulas de admisión Es imposible limpiarla Si es inyección directa Pero bueno Bien Lo veo Bien ¿Hasta qué punto En marketing? Pues no sabemos Sí, no No sabemos Sí, yo creo que esa pregunta Era para ti Porque aquí en México Tenemos Hace unos cuantos años Se abrió el mercado A otras estaciones De servicio Tenemos estaciones De servicio Repsol Móvil No sé Creo que Valeo Dicen algunas Pero A todas Les surte La misma O sea El combustible Que sale de todas las bombas Lo fabrica Eso ocurre aquí La empresa Yo donde vivo Que es la zona sur de España Sí Hay una refinería En Cartagena Hay una ciudad Que se llama Cartagena Que tiene una refinería Que es de Resol No es raro ver Un camión de Resol Llenando en gasolineras locos En gasolineras Premium Que puede ser Que cabe la posibilidad Que no sea exactamente El mismo tipo de combustible Que tenga categoría Oye Pues sí puede ser Sí que Estuve hablando una vez Con un usuario Que me comentó Que eso lo guardan El combustible En unos depósitos Muy grandes No es típico depósito Que es tubular Alto Que parece una torre De destilación Sino que es redondo Como un edificio redondo Como una plaza de toros Por así decirlo Con un techo así Con pendiente Y parece ser Que sí que A la hora de vender El combustible Depende si es De la parte baja De la parte media De la parte de alta Creo que tenían Precios distintos Ah Qué caray Qué cosa más rara Me quiere Me quiere sonar Entonces puede ser Que haya una variación Y puede ser Que sí que Yo por ejemplo Yo soy partidario De Desde mi punto de vista Que no todo el mundo Tiene que compartirlo Por supuesto Yo soy partidario De Echar combustible A ver Teniendo en cuenta Que aquí En España Y en Europa Teniendo en cuenta Que la calidad De combustible Buena Sea La marca que sea Que puede haberlo Un poco mejor Por el tema Del paquete de aditivos Por supuesto Pero yo soy De los que prefiero Echar combustible En gasolinera Low cost Aquí hay gasolineras Que no tienen marca No tienen una marca concreta Son pequeñitas Ok Sí Sí Y además suelen ser De autoservicios Que no hay nadie Trabajando En una máquina Tú pagas Con tarjeta O con dinero Respuesta Y te vas En la misma máquina No tiene tienda Ni nada Es un surtidor Yo soy partidario De usar combustible Donde más barato Me salga Y luego Yo por otro lado Aditivar el combustible Ya Entiendo Porque me sale Mucho más barato Sí Me sale más barato Pagar un sobreprecio De alguna marca Reconocida Porque tú compras Un bote de mejorador De combustible En mi caso Diesel Que te vale 20 euros Y te da Para 500 litros Que Pagar un combustible Más caro Pagar un sobrecoste De 10 céntimos En litro Que es lo que te cuesta La diferencia A veces hasta 20 céntimos De diferencia Entre repostar En una gasolinera Locos Y repostar En una gasolinera De marca De renombre Y ahí al menos Cuando tú lo aditivas Tú sabes que lo aditivaste Y sé lo que le estoy echando Y en el otro caso No sabes realmente Si siquiera Si bien Tienes que creer Creer en la publicidad En el marketing De Si de lo que ellos quieran Yo lo Que habrá gente Que prefiera Echarle Por supuesto Si cada uno Con su dinero Es libre de gastarlo Donde Donde más le goce Es como en los aceites Cada uno que ponga el aceite Que más le Yo le puedo recomendar Uno u otro Pero está en él En decidir Oye pues sigo su consejo O no O me busco la vida Y me ha dicho No sé quién Que esté mejor Y ya está Por supuesto Igual de válido Si todos pueden creerlo Si yo No sé si te lo comenté No sé si fue en el último directo Yo no me considero un experto En el tema de los aceites Yo no soy experto Yo me considero un divulgador Yo recopilo información Y la comparto El que quiera que la contraste El que quiera que me crea El que no Bien Y ya está Y que cada uno es libre Claro Si estoy Estoy de acuerdo Yo puedo opinar Que este aceite es mejor Que el otro Puedo estar equivocado Es posible Yo miro el análisis De laboratorio Y yo veo la composición Y yo valoro Si Pero vamos Te puedo decir Y no puedo ponerme un pin Que a lo mejor Habré recomendado Yo aceite A más de 50.000 personas Más aparte Mucha gente Que haya comprado aceite Guiándose por mis vídeos No Te digo 50.000 personas Que se hayan puesto En contacto directamente Conmigo Para decirme Oye Que aceite Le pongo Que tal tal 50.000 personas Si Te lo digo desde ya Y más aparte Otro porrón de gente Que sin contacto Viendo los vídeos O a lo mejor Alguien que me ha contactado Que yo lo he aconsejado Y ese lo ha aconsejado A su amigo Y a mí nadie Me ha venido a decir Oye Le he puesto este Y el coche se me ha roto Me va peor Vaya mierda Me ha recomendado Al contrario Normalmente la gente Queda muy contenta Hostia Fíjate Que me hacía un ruidico Que yo cuando arrancaba Me hacía un ruido Que yo estaba mosca Si llevarlo al taller Se me ha quitado Y tal O sea Que dentro de Pero ya te digo Yo no soy experto en aceite Yo no tengo Estudiado en refinería Seguro que hay Alguien que trabaja En una refinería Que ve un vídeo mío Y se descojona Diciendo Ninguna idea Tiene este Pero dentro de lo poco Que sé Intento seguir informándome Y vamos Que por ahora Que la gente Vamos Que se puede creer Y el que no se lo crea Pues que coja su aceite Que lo mande Al laboratorio Y que interprete Y que valore Si no De hecho A mi me escriben Y hacen mucha referencia A tu canal En México Te siguen mucho Te siguen mucho Desde México Hacen referencia Me parece muy gracioso Porque luego me dicen No, es que tienes que ver Este canal Y digo ¿Cuál canal? Ese nunca lo había visto Pero lo voy a buscar No, sí La verdad que yo también Yo también consumo Tu contenido Sí, yo veo de los tuyos Cuando eso Tienes uno que además No sé si era un móvil Un móvil Móvil 1 Un análisis Que tiene mucha Y luego tienes uno No de aceite Sino diferencia entre Par Y potencia Que tiene varios millones De visitas Sí, afortunadamente Ojo De aquí a poco Te vas a Andorra Así como Tú tienes canales Que se han hecho O sea Vídeos que se han hecho Muy virales Que tienen millones De reproducciones Mucho más que yo Yo no tengo Ninguno de mis vídeos Tiene más de un millón De hecho Tengo un vídeo Sí Que fue el primero Que el primero O el segundo Que yo hice No tenía yo Ni idea de YouTube Ni idea Del Adobe Premiere Tenía un micrófono Horrible No lo siguiente Es un vídeo Que yo lo miro ahora Y me da vergüenza ajena Verlo Por la mala edición Mal sonido Todo horrible Todo mal Y el que más Pero la información De ese vídeo Es muy buena Que de hecho Quiero hacer una versión Moderna Que sea un poco Más dinámica Y tal Y el que más reproducciones Tiene Y el vídeo Que yo Si lo veo Me da vergüenza Decir Yo he hecho ese vídeo Me da mucha vergüenza Pero a la gente le gusta Pues mira Ahora que lo hagas La nueva versión No va a tener visitas Porque Seguro Porque así funciona Eso pasa Así funciona YouTube Realmente A mí me pregunta la gente Oye es que ¿Cuál es el secreto? No lo sé Hay vídeos a los que Les dedico yo Semanas En preparación En materiales Y nadie los ve Hay otros vídeos Que de verdad Los hago Y se los voy a confesar Por compromiso Digo Tengo que subir vídeo Ya me toca Y hago una porquería de vídeo Y le va muy bien Digo no Es que realmente A mí me ha pasado Yo tengo un vídeo Yo tengo un vídeo Que me gasté 500 y pico euros En análisis de laboratorio Para hacer ese vídeo Y no ha triunfado En absoluto Y no ha triunfado En absoluto Con el tiempo triunfará Pues no lo sé Lo que sí que es Tu contenido Y el mío Es Se suele Evergreen O sea Es contenido actual Que no es que pegue Por ejemplo Si yo hago un vídeo De la nueva serie Del Señor de los Anillos Pues seguro Lo petan Porque es lo que está de moda De la nueva serie Del Señor de los Anillos De Amazon y tal Pero dentro de un año Ese vídeo no lo ve nadie No, ya Dentro de seis meses Sin embargo El contenido que nosotros hacemos Es una información Que vale ahora Y vale para Dentro de un año O dentro de para dos O sea No es un vídeo Que de repente Diga Dios Un millón de visitas Aquí en una semana Estoy en tendencias Ni mucho menos Pero que poco a poco Poco a poco Va subiendo Que estaría bueno Estaría bueno Tener un millón de vistas A la semana Pero Sí, sí, sí A lo mejor tendría Otro coche yo No lo sé Sí, sí Nos estarías hablando De otro Volkswagen De mi coche Con 300.000 kilómetros Sí, exactamente No, pero sí Yo ahora tengo pendiente Hacer varios vídeos De Xtreme De la gama nueva Por cierto Por cierto Será de los primeros Que escriba De los haters Ah Hubo un usuario A mí me encanta Y yo los haters Me molan Porque hay veces O sea Hay personas que me escriben Oye, mira Esto lo has dicho mal Y tal Y digo Oye, pues sí Oye, pues me he equivocado Pero hay otros usuarios Que van a Están comprados No sé qué Y tiran Sin Sin pruebas Sin nada Y hay uno que le contesté Así dice Yo, este vídeo suena A videopromoción En oculto Que me habían pagado Por hacer el vídeo Y tal Y le dije Sí, me han regalado Un viaje por el Caribe Se lo puse en los comentarios A mí me encanta Yo Si hay haters por aquí Por favor Descríbete Disfruto como un enano Es que Le contesto Y Pero yo sin faltar el respeto A lo mejor Me dice Perro judío Guau Empadado Y me encanta Porque yo le contesto Súper natural Súper tranquilo Sin faltar el respeto Pero con una ironía Y un S Que ya luego No me contesta Y me encanta Por favor Hates Y además Los haters Gracias Porque cuando ponéis Comentarios en el canal Le dais visibilidad A los vídeos Y con eso YouTube me paga más Así que por favor Hates Es que Iván A tope A tope A por Estrén Por favor Que le vaya a dar Mucha visibilidad Ya vienen los vídeos De Estrén Ya les comentó Estrén es súper malo Se rompe el motor En Putin Estoy esperando Que me manden La transferencia Pero claro Como es de rublo A euro Se tarda Tiene que hacerlo Con la conversión Y tarda un poco Tengo un grupo De Whatsapp Con Putin Que hablo mucho Con él La gente está loca Yo es que hay cosas Que me dicen Que digo No, no comprendo Vamos a ver Alguna pregunta más Ya tengo la última Ya realmente Ya se calmó esto Yo creo que ya estamos A minutos de terminar Pero me dice Juan Manuel Ah no, perdón Te preguntan a ti Juan Manuel ¿Qué significan Las letras BMP SBI Que maneja Ravenol Está muy difícil Ah, es solo un modelo El VMP Pero él quiere saber Qué significan las letras O sea La V de qué La M de qué La P de qué En la página web En la página web oficial De Ravenol Ravenol.de La página web oficial Alemana Sí te pone en la descripción Pero te pone unos nombres En alemán No lo sé O sea, yo me sé Sigla y código De muchísimos aceites Pero si me tuviese que Todo lo que No, es demasiada información Ya que Ya que han preguntado esa El otro día me preguntaron Esta quizá te la sabes Móvil 1 ESP Creo que sí es ESP ¿Qué significa ESP? Me preguntaron Y digo No sé Mira Ravenol VMP Yo les agradezco Esa confianza Por sintetice Es que en alemán Está en alemán Sí Aceite de motor Sintético No sé qué Sí, sí Tiene una sigla Y el móvil 1 El ESP no lo sé Yo tampoco sé Y lo busqué Me entró la curiosidad Dije ¿Qué significará ESP? Y Electronic Electronic Stability Program Programa de estabilidad electrónica Sí que es verdad que ahora Móvil 1 No lo sabemos a ciencia cierta Pero en su gama Al menos en el móvil 1 ESP No lo sé todavía Porque tengo que mandarlo a analizar Pero es un aceite Que yo he recomendado muchísimo Es O sea No es que sea Aceite super top Pero para un usuario Que no se quiere gastar 80, 90 euros en un aceite Que ya quiere Probar un aceite de calidad Con materias primas de calidad Y con buena propiedad Y tal El móvil 1 Si me diesen Un euro Por cada vez que recomendaba El móvil 1 Buah Tendría un Un 9-11 Podría tener De segunda mano De segunda mano No importa No importa No importa el año que sea El 9-11 Ha reformulado Y porque en la hoja de seguridad Todos estos años Desde Bueno todos estos años Desde 2018 a 2019 Indicaba que tenía pago En la hoja de seguridad Sí También es verdad que la hoja de seguridad No es la receta Del aceite Solo tienen que indicar Los compuestos Que están considerados Como potencialmente tóxicos Sí Pero desde el 6 de agosto Ya no aparece En la hoja de seguridad Que lleve pago No sacaron Cabe la posibilidad De que lo hayan reformulado Que le hayan quitado el pago Entonces Hay que probarlo de nuevo Lo que pasa es que Todo el stock que hay Llevaba en torno un 30% Todo el stock que queda En las tiendas Es anterior La reformulación se hizo El 6 de agosto De este año Lo que pasa es que Todo el stock que hay Es anterior O sea que la gente Que esté dudando Corran a comprarlo Corran y exactamente Que luego a lo mejor No lo han reformulado Sino que a lo mejor Es posible que hayan utilizado Otro tipo de pago Porque normalmente En las hojas de seguridad Los elementos que se ponen Son los que son más volátiles Las que generan Vapores y gases Que se pueda respirar Pero es posible Que ahora estén utilizando Otro tipo de pago Que sea más viscoso O lo que sea Que no es tan volátil Y que ya no está considerado Como potencialmente tóxico Y ya que Y ya no tienen La obligación de ponerlo Pero No voy a dar datos Y nombres Y tal Pero sí que parece ser Que hay El señor X Vamos a llamarlo Al señor X Que ha hecho Una consulta A A Móvil España A uno de los técnicos Con los que tiene contacto Sí Y Le Han pasado O sea No le En el correo No le han afirmado Si sí o si no Si han reformulado O si lleva o deja De llevar pago Pero sí que Le pone Los aceites Que llevan pago Un listado Y el móvil 1SP No aparece Entonces Entre ese correo Y entre que la hoja De seguridad Ha cambiado Yo estoy deseando Que en tal que pueda Conseguirme una muestra Con fecha de envasado reciente Para mandarlo a analizar Pero Todo apunta Y de hecho Hay un foro En Estados Unidos Que se llama The Bob Uf Eso es lo de aceite Oil guy Oil guy Bob de oil guy Que justo Hay un post abierto Igual Una persona Está bueno Está bueno Y no es el móvil 1SP Porque en Estados Unidos No se comercializan Los mismos modelos Pero si es un móvil 1 5W30 No sé qué modelo es Que se han percatado De lo mismo Lo estuve viendo Y que igual La hoja de seguridad También Con fecha reciente De agosto De ahora También ha cambiado Entonces Cuando el río suena Agua lleva O sea Puede ser No sé si será De forma puntual Porque por la escasez De materias primas Que hay ahora No sé si Han subido mucho Los precios De los lubricantes También parece ser Que antes llevaban Todo base GTL Que ExxonMobil Se la compra a Cell Pero parece ser Que ahora Hacen un mix De GTL Y el VH V y este Que hemos comentado Anteriormente O sea Algo ha cambiado Yo estoy bastante convencido Que el paquete De aditivos No lo han tocado Pero es posible La base Que la hayan Claro Pero el tema Es que también Están subiendo De precios Los aceites Entonces Si me subes Si me subes El precio Y me bajas La calidad Me estás engañando O yo me siento engañado Sí Que le cambien el nombre Nos dice Dani Bueno Pablo Villegas Dice EPS Electronic Position System No, no creo Que signifique eso No, no, no Pero Dani Dani dice Emission System Protection Ah, podría ser Ah, pues puede ser Podría ser Sí Oye, pues puede estar Porque los ESP Los modelos ESP Son aceites Mid-Saps A C Para los vehículos Que tienen PAP Allí en México Eso no sabéis lo que es Pero bueno Allí en México Va a ir todo Gracias, gracias Por lo que nos toca No, oye Pues eso que ahorra Ahí en reparaciones Porque cuando un PAP Hay que se rompe Que se satura Y tal Hay dos problemas El primer síntoma Es que el coche Se queda sin potencia Entra en modo protección Sí Y casi seguro Tienes que llamar a una grúa Para llevarlo al taller Pero aparte El cambiar El filtro de partículas Son mil y pico euros Sí, no Esos componentes O sea que si no Lo lleva mejor Entonces lo del ESP Podría ser Que esté relacionado Con la protección De escape Baja de emisiones Sí Sí te lo compro Porque la versión En full subs Se llama FS La versión es que son Con mayor concentración De cenizas Se llama FS A lo mejor es full subs De full subs Ajá Es posible Y por ahí Pueden ir los tiros Sí Pero vamos Las nomenclaturas Ya Yo en mi cabeza Llevo un lío De nombres De modelos Y encima después Me los cambian Y es que hay muchos No, no Es una locura Prenderse todo eso Digo yo Yo le agradezco Pero por ahí Este usuario Que Es posible que sí Que vayan por ahí los tiros Yo le agradezco A la gente Cuando nos hacen Esas preguntas Como si supiéramos todo Y digo Agradezco ese voto De confianza Que me das Pero no tengo idea Espera Voy a llamar al dueño De Rabenor Que lo tengo aquí Que me diga Oye Tengo duda Y al móvil Y al de móvil También Tengo duda De qué significan Tus letras Sí conozco varios Comerciales Y varios distribuidores Y Al Fíjate Si yo no me llevo mal Con ninguna marca De Rabenor Conozco al comercial Que trabaja en Estados Unidos Pero es el comercial De Que se dedica A A las negociaciones Con todos los países De habla hispana Ya Él es Él es latino No sé de qué país De Centroamérica En el caso de América Yo ahí no No entro Y Antiguamente Era comercial De Leaky Molly Era representante De Leaky Molly De Y ahora Y Y ha hablado Alguna vez Muy buen tío Y Y sabe de aceite Ojo Que no todos Los comerciales De aceite Saben de aceite Sí es raro Es raro Encontrar eso Sí pues Bueno Alguna pregunta más Por ahí Ya no tengo Ya no tengo preguntas ¿Qué te parece Si la próxima emisión Nos concentramos ahora Y vamos cambiando Y hablamos ahora De aceites De transmisiones automáticas Y solo hablamos Transmisiones automáticas Lo que haya que hablar De DSG En transmisiones automáticas Sí que Yo no tengo muchos vídeos Pero sí que quiero empezar A mandar De Bueno He hecho vídeos De los aceites DSG De Para Doble embrague Bañado en aceite Sí Que hay dos versiones Hay aceite Y bañado en aceite De eso Y bueno Seguiré trayendo más He traído ahí De varias marcas De Castrol De Ravenol Motul Ansoil Redline Y Xtreme Y seguiré trayendo más Por supuesto Y quiero también traer De ATF Para convertidor de par Sí Que son la inmensa mayoría Y CVT Que también Muchos japoneses Lo están utilizando CVT Lesu Toyota Hyundai Algo Y los eléctricos Llevan CVT Los híbridos Los vehículos híbridos Muchos llevan Este sistema CVT Sí La inmensa mayoría De esos quiero traer Quiero traer Que vamos De seguro No se va a sorprender nadie Cuando vea Que el aceite original Es Que cumple con los requisitos mínimos Y que hay mejores alternativas Y más baratas Que lo que cobra El concesionario Son costosísimos Los aceites de CVT Son muy caros Sí 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 Pues hay Pero estaría bueno Dedicarle la charla Hablar solo de Lubricantes de transmisiones Solo transmisiones Y vemos Sí Sí Qué va saliendo Qué te parece Y que el audio funcione Desde el primer momento Eso es una buena idea también Vale Vale Sí Sí Hacemos pruebas Antes de soltarnos con la plática Hacemos pruebas con los usuarios Y que nos vayan diciendo Cómo Cómo va Sí Luego también Podríamos ver Aceites de moto Aceites para motocicletas Sí Me lo piden mucho Hay un pequeño mundo Ahí Sí Sí Depende de ellos también Si lleva en braga O no bañado en aceite Sí Había por aquí alguna pregunta Que alguien decía De aceite de moto Pero ya la perdí Son muchas Entonces Muchos comentarios Saludos Pero sí Nos concentramos en aceites Para motocicleta Y Yo no he hecho mucho De tema de motocicleta Porque yo no tengo una Y No Yo tuve Yo tuve cuando Se me dificulta Pero ya una vez que me saqué El carnet del coche No No más La tengo Todavía la moto Ahí en casa de mis padres Sí Con una sabana encima Pero no Ya no más Lleva Pues unos Dieciocho años paradas Puede llevar Sí Ya necesito Algún día Me daré el capricho Y la arrancaré Pero Me da mucho respeto Las motos Me dan Yo Fíjate A mí me pasó Yo cuando era adolescente Y tenía moto Hacía loco Sí Pero Como se suele decir A tumba abierta Buscando la muerte Sí Luego me saqué El carnet del coche Y recuerdo Que Yo la moto Truca Por todos lados Iba a todos sitios Motos Caballitos Y de todo Luego me saqué El carnet del coche Y era ya cuando Tenía yo un año Ya de conducir coche Que un día dije Voy a arrancar la moto Y Y me ha dado Un paseico La arranqué Di una vuelta a mi calle Y vi el suelo muy cerca Y vi que eso no frenaba Como un coche Y que no Y la guardé Y le cogí Respeto Miedo De decir Buah Se me cruza lo que sea Y Y esto no No frena Como un coche Ni No Y el suelo muy cerca Lo veía El suelo muy cerca Que digo Si me caigo El daño que me hago yo aquí No tengo yo ya Y ahora menos Porque cuando te caes Con 16 años Que eres de goma Te parto una pierna Y en dos semanas Estás corriendo otra vez Pues yo ahora Yo tengo 36 años Y si me parto una pierna Tardo un poco más En recuperarme Y que va que va Me dan respeto Me gustan mucho las motos Me gusta verlas Pero conducirlas Me dan respeto Pero sobre aceite Si Porque de hecho hay Sobre todo Las más diferencias En las custom Las custom Hay algunas Que llevan la transmisión Separada Que no va integrada En el bloque Digamos Y Y ahí hay Cosica Harley Harley Davidson Que recomienda aceite mineral Y ahí Ahí podemos abrir Un debate bueno Ok Vale Me parece perfecto Listo Pues yo también Nos despedimos aquí Claro que sí Sentimos el fallo El fallo gordo Que hemos tenido Que no sé En mi canal No se te ha escuchado A ti Durante los primeros 20 minutos Ya se arreglará Ya Vamos afinando Detalles Y nada Nos vemos Nos vemos En la próxima Y a A suscriptores tuyos Que tengan Preparado Preguntas También Es que También es verdad Que hemos sido muy cafres Porque no hemos avisado A nadie Que me vamos a hacer El directo Yo avisé 10 minutos antes Ah no Yo ni eso Yo bueno En el grupo de Telegram Mío He puesto el enlace Y luego He visto que todo Estaba al mundo No se oye No se le oye No me entero de nada Me voy al otro canal Eso es lo que he visto yo Pero no he lo avisado Pero avisándolo Con un poco de más tiempo Seguramente Vamos a darle un mes Para nuestra próxima colaboración Y quizás En vez de hacerlo Entre semana Hacerlo O fin de semana O viernes Viernes noche Viernes tarde Sábado tarde noche Ok De acuerdo Para que haya más gente Que lo pueda ver Porque hay gente Que trabaja Y demás Me parece muy bien Hagámoslo así Perfecto Ok Pues muchísimas gracias A todos por haberse conectado Yo les agradezco Tanto a los que vinieron De la Taberna del Motor Síganlo Ya lo ubicaron Los que ya lo conocían Pues bueno Vamos a estar colaborando Constantemente Los que no lo conocían De verdad José Manuel Tiene muchísimo conocimiento En el tema En el tema De lubricantes Él dice que no Pero no le crean Tiene muchísimo conocimiento Y pues bueno De igual manera Los que llegaron Hacia este lado Por aquí vea Que alguien me escribía Juan Pérez López Dice Soy nuevo Apenas comencé a seguir acá Muchísimas gracias Pues ahora ve Y sigue a la Taberna del Motor Para aprender muchísimo más Acerca de lubricantes Muchísimas gracias José Manuel Igualmente Un gustazo platicar contigo Nos estamos viendo El próximo mes Y nos vamos a concentrar En lubricantes De transmisión Que pasen excelente Yo ya me prepararé Por aquí algo Eso Excelente noche en España Buena tarde En América Gracias Nos vemos José Manuel Venga Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!